Pecorina, Pecorina, una de mis princesitas Pecorina, Pecorina Pecorina ¿Qué juego? ¿Es el de siempre? ¿Genshin? No, Princess Connect Genshin lo juego de verdad Este es ultra, ultra casual Se juega solo, juega mejor que yo Es muy muy bueno Es muy lindo, muy lindo Muy lindo diseño, lindo boizaki Lina interfaz Side Games, la tiene recontra clara Es lo que queremos todos, los juegos que jueguen por nosotros Los juegos que jueguen por nosotros Que ganen, me encantaría Si tuviera un bot que jugara Dark Souls Por mí, qué feliz que sería Podría disfrutar por fin Este juego Bueno, pero eso se llama Let's Play Claro, bueno, no, pero Tiene que jugar por mí, tiene que jugar en mi PC Mientras yo lo miro Yo lo paso y digo, no, pará, pará, un poquito Ahora ganale a este y va y le pega Esa es la sensación La sensación es que juega por mí Pero todavía siento que estoy controlando Cuando y cómo juega por mí Podría ser un gran servicio Podríamos hacerlo Tipo, ya Totalmente Y es como la persona que va a tu fiesta A tu casa Pero que allá Atercada O chincero que se pone Sí, me parece que está muy bien Yo le pongo Le pongo el receptor del joystick Y por remoto que lo hace Le digo, José José, ¿podés ganarle a este boss? Y va José, le gana al boss Y yo pelea contra los esqueletos Bueno, ¿eh? Claro Y llega el boss y digo Che, José, agarra ahora Dale Che, no, no Con el hacha no Pégale con la espada Dale, vos podés Para mí no se llamaría José Debería tener un nombre fantasía Al estilo, yo qué sé Yusid En vez de José Algo que suene más Línea 0800 Te ayudo Pero no quiero que sepas quién soy Yusid suena Senador por Santa Cruz No suena Bueno Haga el terego mágico No sé, ahí se cae Bueno Magic Magic John Magic Magic John Magic John Y su hijo Magic John Son Bueno Dale Ponele Magic John Magic John Espero que Espero que En tu trabajo De juegos casones No te pongan a bautizar personajes Porque Magic John No es ninguna pecorina Acá Folka propone Alguien que farmee Materiales de ascensión Y sí La verdad que sí Me vendría bárbaro Me vendría bárbaro Porque Ahora que estoy jugando Como me permitieron Pasar la cuenta de Play De Genshin Estoy jugando Con dos cuentas Genshin Y es mucho estrés Es mucho estrés Una la tengo Una la manejo Como los dioses ¿Cómo? Vendé la cuenta ¿Qué? Estás completamente loco Tengo a A Jim y a Jutao En esa cuenta Más todavía Che, ahí vuelvo Que me olvidé del chat Como siempre Dame dos minutos Oh, yo olvidé del chat Igual acá aparece Ah, no aparece en la pantalla En la pantalla Acá nos dice Alias Mayong 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 se llama Mayong y Hanafuda Nuestros helpers Sería el nombre De nuestros androides Si estuviéramos En una base facial Acá Paula nos dice Buenas ¿Qué tal? Paula, qué lindo verte por acá Uh, pará que voy a ver Si puedo compartir el tweet De que estamos entendidos Ahí tengo el chat He conseguido el chat Así que dice Que bueno Que bueno Porque el chat está On fire No, mentira Hay dos mensajes Pero Pero bueno Es algo Es algo Yo no creo que la gente Sigue estando acá Ahí está Es que lindo Acá Acá estamos Con El señor Mowles Jugando Jugando videojuegos El Por alguna razón Razón El canal dice You en squadron Y No lo vamos a jugar Al o en squadron No vamos a jugar You en squadron Pero por ahí veamos la presentación Porque es muy bonito Es muy animero Eh Sí, son lindos Son lindos esos muchachitos Había unos Hay unos sobas Animados Bastante buenos De Are 88 ¿En serio? Bueno Con los personajes que tiene Me lo creo O sea Es recontro Son muy lindos A ver Son un director Bastante conocido No sé mejor Si son de Production IG O de Production IG O de Alguno de De esos Anime de la tele No El 88 Ah, mirá Estudio en un manga Originalmente en un manga No tenía idea ¿No vino después del juego? No Y es más Los obas son anteriores al juego Son del 85 los obas Ova Mirá Mirá que shock increíble Que me estoy pegando Es de estudio Pierrot Estudio Pierrot Del principio Principio Bueno, un estudio Conocidísimo Estudio conocidísimo Estudio de primera No sé quién lo dirige Pero Mirá que loco No tenía la menor idea De que el 88 Existía Y en la Wikipedia Hay un resumen Del manga Que decís Pero Son 17 imáginas De resumen del manga ¿No? Es como decirme De qué se trata Quiénes son los protagonistas Son la Wikipedia Che Pero Pero Yo Mirá No me lo imaginaba Igual no me suena Que sea un gran Debe ser un ova Así medio Los ovas Los ovas están buenos Pero Pero me sorprende muchísimo Que sean Ah sí Es un buen director El director de Dalos De Lilycat De Salamander Salamander Otro ova basado En juegos Ese no va a ser Es al revés Salamander Ese sí es basado en los juegos Salamander sí Es el juego De Konami No tengo fichas No se agarra fichas De acá abajo No Listo muchachos Se canceló Se canceló No tengo fichas Nuevo fichas Necesitamos más este Más Más Cafecito Para pagar la ficha Más suscriptores Si no el tipo de acá Me echa Si no le pago la ficha Sí sí El señor Dante Jodido Magic John Matías Matías Tello Dice Hola gente Gracias Facu Por el video Que compartiste en Twitter Arreglé el drift De los Joy-Con Qué bueno Qué bien Sirve entonces Viste que se puede incluso Probar si tenés ese problema Apretando un poquito Desde por atrás Como que lo podés testear A ver si ese es el problema Y resultó ser todo Mucho más fácil De lo que esperábamos Así que ahora El drift Fue Lo podés arreglar Si tenés un Destornillador correspondiente Y listo Wow Bueno Buenísimo Buenísimo esa noticia Porque es Es la gran maldición Es el Red Ring De los De los Chostis Es el Es el Red Ring De los Chostis Yo de hecho acá Al no saber eso Porque hace una semana Lo encontró Un usuario De YouTube Yo compré Los repuestos Compré Los Chostiquitos De repuestos Y le cambié Y le puse unos nuevos Y si hubiera sabido eso Me ahorraba Comprarlos Pero bueno ¿Pero eran muy caros? No, no, no Fueron muy caros Habrán salido Cinco dólares Cada uno Los dos Ah, bueno No era un super gasto Pero podría haber No haberlo hecho Porque era completamente innecesario Ni siquiera son No sé si son originales ¿No? Supongo que sí Porque quién más hace Uy, dale ¿Hay algún juego que ande bien? China debe hacer bastantes No, no hay ninguno Hoy Cinco obras Era de helicópteros Cinco obras Seguramente naves Gente de ella Como ver esos juegos feos Están feísimos No hay un juego de helicópteros Con Ness Es el mismo El Twin Twins Descubrimos que eran todos De helicópteros Todo Los repuestos No duran mucho Ya va a sacar en el cartoncito Dice Revenge Joe's Brother ¿Cómo? Ahí estamos Ahí estamos Sí, debe ser este mismo El de Ness Claro En 1988 No voy a poner una ficha en esto No Era de helicópteros Y aparte lo conoce alguien Entonces debe ser bueno Sí Lo conocen por el meme De que Revenge Joe's Brother Y el juego nunca te explica Quién es Joe Ni quién es el Brother Ni nada Twin Eagle 2 The Rescue Mission Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Qué honor Con Cunnington de Pumelo Qué honor Qué honor Ahora 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 estamos de oferta Porque ya No sé si ya está en Argentina Ya es más barato Blogcomo lo sigue Gracias Sí, sí, ya está en Argentina Gracias Blogcomo por seguirnos Twin Eagle 2 The Rescue Mission Y qué va a ser Si el Twin Eagle 1 Era de helicópteros ¿De qué iba a ser Twin Eagle 2? No sé Capaz que Se bajaban del helicóptero Después de vengan El mapa Es isométrico Pero el juego no Buen Detalle ¿Qué le pasa a esos helicópteros Que dan vueltas así? Ahora quiero verlos Los helicópteros hechos con 12 polígonos Esa nave Horrible Horrible Buen más Feo Feo Todavía más feo que el primero Uso mal Lo saco Lo saco Uso mal Buenas a todos Nos dice Hardless Legend Un clásico De los otros Bunas Bunas a todos No hay perspectiva Twin Falcons Va a ser todo Todo de helicópteros Es mucho Twin Ocho fulano Dice Dame al logo del aire Eran todos logo del aire Eso lo sabemos perfectamente O logo del aire O relámpago azul Uno de los dos Mirá estás de Filco Twin Falcons Y Falcons aparte O sea Más helicóptero No podía ser Más avión No podía ser Insert coin Con signo de admiración Insertá Moneda Vas a ver que te va a gustar Uy Dios Es un bajón esto Es un bajón Licencia de tu porn Porn Entre Empreses Licencia de tu porn Porn Así se escribe En Suecia Porn Porn Porque si no Si no te va a venir en el nick Uy Twin Hawk Sigue Twin Hawk Este es Re contra De helicópteros Muy de helicópteros ¿Por qué los twins son de helicópteros? ¿Por qué no es de No son de hermanitos De gemelitos Bueno Megatwins De gemelitos Es verdad A ver Twin Hawk Era de aviones De aviones Uy mirá No Es muy de aviones Bueno Ahora vamos a poner A ver cómo se ve Vamos a dejarlo Que juegue solo No voy a gastar una ficha en esto Es de aviones Y de edificios tirados Es un Un bajón mal Porque ni siquiera el lugar está No sé si Si la gente en el chat Está preocupada por este tema Pero Bob Odenkirk Está bien ¿Ah sí? Tuvo un problema Una cuestión cardíaca Pero ya está estable Así que Me pone muy contento Porque si estuve muy preocupado Todo el día Fue muy raro Porque ayer estaba grabando Una La nueva temporada de su serie Better Call Saul Colapsó Y se lo llevaron al hospital Y durante todo el día No tuvimos No se supo nada Era todo el mundo Como desesperado Diciendo Mirá a ver si se nos va El señor ese Es muy bueno A vos te gustaría mucho El show de sketches Que hacían los noventas Mr. Joe Me suena Capaz que lo vi A David Cross Lo retenes Sí a David Cross Lo recontra tengo Bueno era él Elio Odenkirk Ah mirá Mr. Joe Muy bueno Muy particular Uy la música Twin Quicks Este no es de una vez Es un Quicks Pero sí Pero esa música Es la de Es la de Puzzle Bobble Es la música De Puzzle Bobble Es que es un Es la de Puzzle Bobble Vamos A ver Musicasa Single play Sí pero qué raro Que es la misma música Que la versión La de Puzzle Bobble Estás cantando otra cosa Me parece No Esa es la música Esa es la música Por favor La de Puzzle Bobble Sí Ah Pero es otra Esta es la de La que digo yo Esta de Estaba en Estaba en Es la de La del Uy Dios Qué malo que soy En la Play En la versión de Play Uno Ah bueno La versión de Play no Jamás Jamás la tuve Solamente las de emuladores Chorongas Es un Quicks De competencia Esto ya existía Mira Bueno es el Galspanic sin tetas Así que Capaz que hay Pero no las vimos todavía No no hay El Quicks no El Quicks es para toda la familia Es para toda la familia Está bien Acá nos dice Uy está Sigue jugoso Un clásico Un clásico Del Clásico del Ecuador Qué lindo verlo por acá Jugoso Qué alegría El fondo lo sacaron De Urban Strike Nos dice Eran buenos Los comentarios De los que jugamos antes Juan Marvel pregunta Facu vas con el radicalismo En provincia Felicitaciones Ah porque sos Facundo Manes Ah mirá Está bien Voy con el radicalismo Siempre me quise En un momento era muy divertido Hacer chistes de Facundo Manes Con Facundo Manes Hasta que Hasta que mostró Le hilacha mal Manes Y no nos dio más ganas Hasta que se convirtió En un En un Uy En lo que es ahora Va por el radicalismo En provincia Acá Sergio acá nos dice Buenas Buen momento para acá De Falope Mientras espero que llegue Mi asado de tira Para la puta Sergio No digas eso ahora Nosotros no comemos antes Porque imaginate Aguantar esto comido No se puede Tener que comer después Colapsamos mal Peor que Odenkirk Ahora que está estable Se puede decir Pero Claro Pero sí Yo no comí nada Aparte vengo de grabar Un podcast que se extendió Mucho más Así que no puedo comer Ni una galletita Antes de empezar ¿Las películas? ¿Las películas de Evangelion? Pero no las nuevas Las viejas Endofeba ¿Por qué hay un payaso? No tomó mucho más De lo que esperaba Endofeba Evangelion Así que Así que bueno Tocó hablar de Tocó hablar de eso Tocó hablar de Shinji Y de las cosas horribles Que hacen en esa película Porque Dios mío Shinji Shinji hace cosas Hace cosas No sé si han visto The Endofeba Pero los primeros cinco minutos Son memorables Yo lo vi Yo lo vi en el Sótano de Requiem Así que ¿Qué más memorable que eso? Igual Igual Es más Yo lo vi en el Sótano de Requiem Sin haber visto nunca antes Un capítulo de Evangelion ¿Cómo? Claro Porque yo Me había hecho amigo De la gente de 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 Run En ese momento Entonces me invitaron Para ir a la A la Run Party Y No habías visto Evangelion nunca No habías visto Evangelion nunca Porque no estaba viendo No estaba viendo anime En ese momento Y Lo primero que vi de Evangelion Fue Endofe Evangelion Y quedaste tipo Te juro Te juro Estaba tan Tan desesperado Por entender lo que pasaba Y tan Tan decir Bueno ¿De qué están hablando? ¿Qué está pasando acá? Creo que la entendí más La primera vez Que las otras cuatro Que la vi después Igual no es que se entiende mucho Tampoco No Tampoco Se explica bastante Se explica bastante No dije nada Me cancelaron el pedido ¿Ves? Es el karma Es el karma eso Perdón Pero al mismo tiempo Un poco de Jeden Freud Por lo que hiciste You had it coming Acá nos dice Ese falcón Que suena un nombre De un juego de naves Super falcón Nos dice Con mi hermano En los 90 Háramos mucho Jugar todo tipo Juegos de naves De A2 Bueno En los 90 Todos hicimos cosas De las que estamos arrepentidos Yo le he puesto Alguna ficha Alguna vez a un Raiden Por ejemplo Me arrepiento El día de hoy Yo he terminado He terminado Un 1943 Por ahí ¿Qué es esto? No sé Está calentando La cuenta regresiva De Konami Está calentando la máquina Sí A ver El juego empieza Cuando enchufás la jama Twinbee Es un Twinbee Ah es el Twinbee Es el Twinbee Yo hice abajo Y entré Sí Twinbee Es el Twinbee Esto es como tipo Holocausto Caníbal No maridar bien Con comida No totalmente Mejor Mejor guardarnos Semicom Vamos Twinkle Twinkle de Semicom Nombre genérico Es de Puzzle Con ese nombre Es de Repuzzle Es de Snowbroth Siendo de Semicom Todo es Snowbroth Para Semicom En Corea Todo es ¿Cuántos niveles tiene Un 1943? Qué sé yo Tiene bastantes Estaba en el arcade Siempre esos juegos Que terminaban Los terminaban En el arcade barato Que estaba en Puyredón Y Una pasando Córdoba San Luis Ahí había un arcade De 5 por 1 peso En esos mismos 90's Donde jugabas Lo que había Porque bueno Y aparte estaba lleno Siempre ¿Ventiguitas cada ficha? Sí Era Era un Impresivo Y Y nada Y jugabas lo que Lo que te tocaba jugar Ibas ahí con 10 pesitos Y te comprabas Toda la ficha del mundo Y te pasabas toda la tarde ahí Sí Yo tenía uno de Esto ya lo jugamos Disculpame Bueno No jugamos Jugamos tantos Pac-Man Falopa Que Es muy falopa ¿Qué está pasando? Este es como un Pac-Mania No jugamos uno mucho más raro Este se llamaba Pac-Man O Puck-Man O algo parecido No era este Este es como más Falopa básico Con la fantasmita del Pac-Mania Todo Gané Es un Pac-Man El casco ¿Qué hacen los cascos? Papiñi haciéndonos sentir viejo Para variar Dice Yo nací en los 90's Estoy arrepentido de eso Está bien Me va a gustar mucho Endofe Evangelio Dax cambió el botón rojo Gracias Dax Por todo lo que haces por nosotros Está bien Ahora tiene un Tiene un Cooldown de dos minutos A ver Le bajé Estaba en tres Lo puse en dos Para que no abusen Era de uno Pero Era de uno Bueno no dos Dos Vamos a ver hoy Si hoy no funcionó Porque bueno Ahora vas a poner Twinkle Star Sprites Yo creo que este se va a merecer Un botón rojo A los 30 segundos Y no va a llegar Mirá es NeoGeo Capaz que es un Plataformas de esos Que no conocemos Porque seguro Seguro Son 330 megas Máximo Máximo Estos son 22k Bueno Es de ADK ADK Me gusta que lo decís Como si fueran cosas buenas Lo que va a pasar Mirá Es de Magical Girls Magical Girls Otra Es de Puzzles Este es tan de Puzzles Es de Bubble De Pocket Fighter Puyo Puyo Mirá estos personajes horrorosos Tetris Tetris Horrible Horrible esto La música es un bajón Si ¿Por qué es tan bajón la música? Vamos a poner un poco más fuerte Están todos los clones de Sailor Moon Están aquí Todos Y todos los de Clamp Si Claro Todas las moconas Es que fueron a una carpeta Que se llama Sprites Si Todos los que había Me pusieron Uy es muy de Tinker Let's start Let's go Control Instruction No, no quiero saber Es de Naves No es de Naves Es de Chanchitos Y Forret Claro Vamos al Forret Al Forret Al Forret El Forret Forret It's a Peebums It's not a Peebums Mirá tiene historia Tiene lore Y que me metí en modo historia Gran podcast Let's go Wrong It's the Shanshuns Shum shum ¿Qué está pasando? Wrong Devá a televisión Vamos Así nació Pokémon A ver, dale No es Naves Esto es Si es Naves No sé Es de su juego Naves Perfect, dice Bien, bien ahí Felicitaciones Por este juego ¿Ves? Ahí está el problema Del cooldown De dos minutos Me encanta Sprites Dice Juan Marvel Y su secuela Assets Claro, la secuela Era en 3D Gracias Sergio Acán Por ese botón rojo Te perdonamos Regodear tu comida Frente a nosotros Se redimió Sí, sí Naxx lo reconocía Es de Naves Naves Versus Mirá Es que sí Es que el Neo Geo Tiene mucha vida En emuladores Aún con juegos Que hizo unas encounters Uy, no anda el Twins El único que sabemos Que es diferente Porque es Twins A secas Nada más Twins ¿De qué año es? ¿1981? No, 1994 No, 1994 Electronic Devices A ver si puedo ver Algo que sea así En modo Curset Esto es un Mayón Es un Mayón Sí, es de Mayón Exactamente Es de Mayón Es de Shanghai O sea, Pumumayón Pero peor todavía Porque lo entendemos Dos tigres dedicados Ay, no anda Yo quería ver Los dos tigres dedicados De Bali Miss Se está por terminar la T Lo voy a trazar Lo más que pueda 1983 esto TX1 Atari, Namco y Taito Todos juntos Esto es Puede ser increíble Uy, Dios mío ¿Cómo habrá sido esto En la vida real? ¿Cuántas pantallas Habrá tenido? Tres mínimos Tres mínimos Sí Bélgica, Italia Japón, Francia, España Y Mónaco Oh, es de Fórmula Mirá 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 lo lindo que es Vino 83 Debe haber sido espectacular Una locura Game of Verdades TX1 ¿Lo recuerda alguno De los chaters? Tutai Gerson Dady Breves Jorge Ginsburg No dice Juan Marvel No, no, no No hay nada histórico Ahora La T es eterna Porque Facundo Limitó nuestros poderes Es verdad Papi Tenía que ser El filósofo del chat Pero mirá Lo que nos perdíamos La posta Mirá ¿Y qué es eso? Es como Que parpadeás Te hace el efecto De que estás Como medio con sueñito Sí Es para dormir Me imagino Que esto debe haber sido Una cabina Una cabina Con tres monitores Algo así Es como jugar Al pole position Pero con tres monitores Claro Y con jugar al pole position Y completamente al pedo Los tres monitores No sé nada Los de al lado Lo único que hay son arboles Verde Un verde Pero qué verde hermoso Verde que te quiero ver De estos así Me acuerdo los que ibas a los videojuegos Y estaban las motos Es verdad En el balcón había Había de estos Un poquito más Un poquito posteriores No me acuerdo si los Los ¿Cómo se llaman? Los que no eran hang-on Los de motos que no eran hang-on Moto GP Moto GP ¿Tú se diga? No, no tengo idea Ok Pero me acuerdo que había uno Que tenía Los monitoritos 1983 ¿Qué año? Un poquito wines Que le dicen Es en un monitor wine No sé cómo te ve Oh, no anda el último de la T No anda el Tills De Milstar 1982 ¿Sabes qué? Prototipo Nada de eso No fue el vendedor Llegamos Llegamos a la U Earth Shoker De Visco Vamos De Visco Empezamos bien Empezamos bien La U empezó con todo Earth Shoker ¿Qué es esto? No, es muy de naves Noticia Este copyright Videogame Discopyrate Videogame Discopyrate Videogame For Japan only Discopy Cinemascope Que lástima Dice Folk Tenía las ganas De ver el Tills Y Harder Legend Dice Re grave Re contra Sleetow Day Caldenseve Sleetow Se llaman Sleetow Todos los countries De la Tierra ¿Qué? Los que sobrevivieron Se fueron Es muy rápida La historia Es muy rápida Su sueño Regruparse La historia La historia Es macab Completamente Siempre es un macab La historia Macab Macab Suceful Mirá En el quinto ataque Fue en el año 2034 Fue el momento Donde la humanidad Le ganó A Sleetow No sé quién es Sleetow Me gusta porque antes Dejábamos las catseeds De anime O las que estaban Las de mafia Que estaban espectaculares Ahora no Ahora hay un satélite Y 80 páginas de texto Y la dejamos igual Joker Earth Joker Earth Joker ¿Tenés a Cuba Goody Jr.? Me parece que es de naves No No es de naves ¿Cómo va a ser de naves Si está Cuba? Está Claro No sé Un señor Está Cuba Está Michael Paré Está la novia De Tom Cruise En Top Gun Y Tom Cruise Y está El El vampiro Menos lindo De Que nos enteren mamá Vamos con Cuba Vamos con Cuba ¿Cómo te mira Cuba? Año 2036 Después del quinto impacto ¿Las letras se ven así De mal en vivo O es en stream? Se ve muy mal Muy mal Ah me olvidé de ponerte En pantalla completa Estás viendo todo chiquito Estoy viendo todo chiquito Creo que para mejor ¿Sí? Estoy muy feliz de que así sea Ahora te voy a Uy tiene un arma que carga Facu Facu ¿Qué? Me parece que es de naves No No es de naves Para ahora aterriza Dale un momento Ahí baja Es la U Tenerle Fesvisco Uy Dios Chao Buen escuadro Veamos la presentación Es un anime Mientras te pongo En pantalla completa Dale Voy a poner en pantalla completa Está bueno La verdad que está bueno Entra en un escuadro Aunque ya la vimos Cuando se llamaba Área 88 Hace nueve meses Juan Manuel dice Pero es de naves Con carga Sí, claro Mister Acoma ¿Qué tal? Bueno, si un escuadro No toco juegos de naves Hoy parece que sí Parece que hoy es legal Willy Benemichin Dice Harder Legend Refiriéndose por supuesto Al Earth Shoker Acá está Shinkasama Hasta que vuelva acá Y sentarme Y ponerme el auricular Puedes insultarme Todo lo que quieras Todos Buenos en serio Los sobas de esto Si tienen ganas De buscar un buen anime retro Es como en un juego de naves Que no se juega Entonces es el mejor Juego de naves posible Pero es impresionante El anime Tengo un muy buen recuerdo Qué buena la historia Te das la mano al diablo Dark Devil Qué buenos personajes Real lindos diseños tiene Sí, sí Mirá el flequillo De aquel Flequillazo Flash Adicent Flash Adicent En serio De que haya sido Un anime Con un manga Con 75 volúmenes Y no No originalmente Un juego Y después Es verdad Son demasiado lindos Los diseños de personajes Como para perderse En esta historia Attack the Radar No el Radar Attack the Radar El Radar Está lleno Está lleno Me encanta Está lleno Lleno de Ingrish Era de comprar Dame esto Y nada más No, no tengo más Money Money No Money Money Es la versión Es la versión de Super Nintendo Conocidísima Porque es bastante fiel Muy linda Y en la primera época De Nintendo Hubo muchos juegos de naves Que al día de hoy Se recuerdan Lástima que son juegos de naves Y entre ellos Está Gwen Squadron Y hay mucha gente Que te discuta Hoy en día Que es uno de los Top 10 de Super Nintendo No entiendo por qué Porque es un juego de naves Pero bueno Es un juego de naves Es un competente Juego de naves Más lindo Más divertido Más Capcom Pero Muy, muy vistoso Muy lindo juego Pero es uno de naves Entonces por eso Se va a ir Nos dice Agropio Conglaturation Conglaturation Era un muy buen English Era un muy buen English US Championship Volleyball Este es el clásico Clásico, clásico ¿Es el clásico, clásico, clásico? Sí, para mí sí A ver Nunca lo vi por ese Nunca lo vi por ese nombre Yo creo que sí US Championship Ahí va Sí, es el que se los vende costaditos Es ese Tecnos B-Ball Ah, sí Es el clásico, clásico De hecho ya lo jugamos Con otro nombre me parece Con otro nombre me parece, sí Mirá, Teca Waititi Kiki 1991 Hawain Nuts Hawain Nuts Hawain Nuts Bueno, no podían tener marcas de verdad Por supuesto Pero qué verdad Hawain Nuts Y Jack Pack Jack Pack Todos son de las marcas Yo te compraría Jack Pack tiene Tiene el logo de El Imperio De Star Wars Vas a ver ¿Ves? Ah, sí Ah, mira Del Imperio Siempre había una buena excusa Para robar un logo Me gusta el público Bien, bueno, listo Suficiente Sí Duke Nukem Ball Igual le puso Mr. Acum Y tiene toda la razón Ese clásico de los clásicos Era de naves Totalmente Cuando uno piensa en un era de naves Piensa en el 88 Hay Attack de Radar And you are en O'Head Why? Because you are Calenton Resume la historia Hardly Les ingresas Habíamos esquipeado Justo esa parte No es de la república Si luego Ay, Juan Manuel Parece Parecemos dos personas Bueno, sí parecemos dos personas Que nos gustaría estar No tengo idea De alguna manera En mi mente Tenía una relación Con Star Wars Algo de Star Wars Suficiente Era la república El imperio Es todo lo mismo Es lo mismo Es como es la política Es todo lo mismo Sí Exacto El logo radical Es lo mismo Que el logo Justicialista Que el logo No Qué rápido Se lo sacan los juegos Viejos Se lo sacan de encima Dicen Venga Brothers No vengas No vengas a agitar acá No vengas a buscar disenso Justamente Justamente Hablando de Hablando de gente Que se beneficia De la grieta política Hasta el señor Brothers Que escribe Que escribe Desde un medio Nintendizado Completamente nintendizado Está bien Sí Ya fueron muchos Fueron muchos de golf Y aparte nunca No sé por qué Todos tienen Ligeramente Difíciles Diferentes controles Entonces cada uno Jugás Pegás Tres o cuatro veces Aprendés Y después querés jugar El próximo igual Y no se puede Tenés que gastar Tres fichas Para aprenderlo Nomás Sí Pero nada como Uchu Tokyu Medallion Uchu Tokyu Algo del espacio Uy Era de nada No Ay no Era de ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El tren es También es especial Gracias Polka Por ese botón rojo Acá dice Lascauter Puedes llorar de mi arroz Y una lata de frijoles Con tocino Suena bien Pero no lo es tanto Yo la verdad que extraño Extraño las latas de frijoles Con tocino Marca ¿Qué marca había? Facundo Era la marca En Ecuador ¿No? Sí Creo que ¿Qué marca? Lascauter Por favor contanos Si es marca Facundo Que es una de las marcas Más populares Son Enlatados del Ecuador ¿Frijoles refritos? No Son frijoles Son refritos y los refris ¿Qué es esto? No te vienen refritos Medallion Hay tren de Mirá El Cobla Uy Mr. Akuma Se suscribió por dos ¿Cómo se hace? Mucho Salió una animación Que nunca había visto Llega una racha De dos meses Una animación Estranísima ¿Salió? Sí Qué grande Muchas gracias Una animación Completamente nueva Dice Efectivamente La marca Facundo Es buena Entonces no debe ser La que estás comiendo vos Dazcauter Porque es Es un Es un ecuatoriano De alma argentina Es un Un busca vidas Un minguito tinguitela Como uno Ese ferro trasatlántico Sí se puede ver Che el volumen Está altísimo Se subió recién Pero se bajó de vuelta Se bajó Marca Patito Dice No Marca Patito Es un estándar ecuatoriano Para marcas Marcas alternativas Hardless Legend Dice Me fui a servir sopa ¿Qué es ese Playmobil? Todavía no entendemos Exactamente Se ocurrió Se vio como se prende fuego Son cosas terribles ¿Viste como se llamaba el tren? ¿Cómo se llamaba? Cobla ¿Cobla? Cobla El tren Cobla Cobla El tren Cobla Uno trata de no ser así Pero Y así se llama Usted sube Y nosotros le coblamos A ver A ver como se llaman los otros Muy bien Dale Ya entendí No entendí el juego Ya entendí que esta parte Me quiere enseñar algo Esto me suena Que debe tener unos controles Re contra complicados Que eran tres botones Y dos palancas En todos lados Pero Tenés el medallion Dos type Lo tapa justo No lo puedo ver Aquel es el Cobla Y aquel es el Bitly Sí Y este O sea No sé qué es No sé qué es Tiene una hélice En la cabeza En la cabeza Sí Así le dicen Los profesionales Los newbies Le dicen locomotora Pero Los profesionales Le dicen cabeza Yo creo que puedo frenar Y avanzar Y cambiar cosas En la vía Pero Acá hay como una dinamita Que si me equivoco Ve me equivoqué No Movela No ¿Y ahora? ¿Por qué diría que es eso? Movela Movela Y pierdo ahí No entiendo Qué tengo que hacer Y me dice Pero pierdo siempre Juan Marvel está emocionado Tiene esta hermosura Se sube reverendo alegría Siempre es un juego bíblico Totalmente Marcadía Dice Volga Claro Acá tenemos Marcadía Era de trenes futuristas Con vista isométrica Y bichos raros El clásico No, no Pero esto no puede ser Hay que Quiero ganar Sí, ya sabemos Mirá la cara esa Carita pobre Algo bueno Dice Ya están los subs low cost Pero no te suscribas Algo moreno Está bien No te vamos a censurar El contenido igual El tren le explota atrás Medio violento para todo Dice Papi Sí, la verdad que es una muerte Terrible Que te metan dentro Nunca te hacen eso Los juegos de naves Cuando te vuela Una nave Es lo que me llamó Por ahora No ves un close up De ¿Qué está pasando? Yo elijo hacia dónde va Si cambia el nivel, ¿no? No, es igual Pero cambió el fondo Ahora es nieve Tengo el poder de Dale Pero Ahí está Hay como unos botones Muy específicos No da la vuelta Ahí no aporta No pasa nada Lo que tengo que hacer acá es No cerrarlo No, me lo cierra ¿Por qué me lo cierra? Ah, porque tengo que ir por allá Claro Pero Pero es muy injusto esto Tenés que preguntarte El nivel de memoria Y hacer todo igual No es injusto Es así como funciona A Jardos le encanta Banco fuerte Claro que le encanta A Jardos y Juan Marbel Dos tirabombas De hecho Pobre Astro Boy Maquinista Prometía tanto de pibe Y sí Derrotó al villano No sabía si tenía villano Siempre para Siempre para Para la izquierda Ya está Y listo Nax dice Es de recordar la secuencia Acá estamos en ir No queremos recordar nada No, totalmente Totalmente Solamente recordamos Los juegos choronga Que jugábamos en 1982 Después de eso Absolutamente nada No 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 Por supuesto La secuencia Que aprendimos hace minutos Ah, mira Fuiste por otro lado Sí, sí, sí Elegí Ir por el otro lado Para evitarme El obstáculo Aunque en realidad Siempre conviene Irte por el lado Donde no pasa el obstáculo Ahí va, ahí va Vamos Ahí va No, me lo cortó Pero siempre me caga Increíble No entiendo ¿Cómo? Me encanta ¡Qué juego de mierda! Es buenísimo Es buenísimo Perdés siempre Era muy difícil Hacer el nivel 2 Así que Solo hacer el nivel 1 Que lo que hagas Perdés Está bien Lo sacas El manodoro Gracias No lo despachó El guarda con bandera Luz verde El tren no perdona Terrible ¿Por qué? El tren es injusto Por naturaleza Gracias a Gropio Por tanta poesía Y belleza El tren no perdona Ufo Senshi Algo Ahí te liberaron Fakudis Con botón rojo Liberaron Como si no entendieran Que cuando sigue jugando Un juego Es porque lo seguiría Jugando una hora Si fuera por él Es el hombre Que hizo un speedrun De Little Niki Así que imagínense Un intento Porque ese fue el único Que no pude terminar Sí ¿Qué es esto? Ufo Ufo Senshi El guardián del Ufo Sí Mirá 1988 esto Terrible Se subió el volumen De vuelta Bueno ahí se bajó Es que Tengo que dejar de hablar Si dejo de hablar Toma el control Del software Y dice Ah esto está bajito Sí Claro Todavía no sé Cómo evitar eso Muerte Muerte a todos Y listo Ya está Soy el UFO Senshi Defender Fantástico Bien ahí No Me tocaron Y me volví rojo No entiendo ¿Qué hago? ¿Mato? ¿Y dejan moneditas? Uy Me mató ¿Qué? 1988 Esto es una vergüenza Es una vergüenza Si esto salía en NES En 1988 Era una vergüenza En Arcade Es un horror Pensé que se venían Los 32 bits Dice Gus Moreno No Todavía estamos en la T Estaba en el loop En la U No Ya estamos en la U Ya estamos en la U ¿Está escrito en Fafafa? Puede ser Es el juego que perdías Todo Solo para averiguar Cómo carajo funciona Así No pasa en general Tienes que hablar por radio Con el guardabarrera Dice Folka Claro Folka Folka es maquinista Así que Entiende perfecto Perdón Folka Por decirle cabeza No como Toro No me acordaba la palabra Estaba en el loop temporal De Doctor Strange Y dice Juan Manuel Claro Hay solo una posibilidad No sabemos cuál No sabemos realmente Cómo Cómo modifica Lo que haces Porque En realidad veo que hay Obstáculos que puedes saltearte Y que te los puedes saltear a todos En el Doctor Strange Para mí hay un botón Que nos falta Porque a veces Para mí hay un botón Que nos falta Y es más ¿Sabés qué botón es? El rojo No sé ¿Pero mirá lo que es esto? Vos decime Bueno Está bien Uy Mirá Tenías razón Había un botón Que nos faltaba No faltaba No faltaba Uy Tengo que ponerlo Tengo que ponerlo ¿Cachito rojo? No Esto Uy Pero no funciona Estoy abriendo el chat Que se me cerró Vamos a ponerlo acá Vamos a ponerlo en el Groovy Espero que el Groovy funcione Pero son los juegos de Estos que no andan No andan porque tengo configurado No andan No puedo creer Yo quería Está bien Me lo sabe Sabe el arcade Que no me tiene que dejar jugar esos juegos Unc Unc3 No A mí tampoco me suena para nada Unc Suye de ser un cavernico A lo mejor parecía Unc Pero bueno Pero ya que no hay Unc Hay Ut De Art y Magic 1993 Uy tampoco ¿Qué le pasa hoy A las configuraciones De las cosas? ¿Eh? Era de Unc Ultimate Tenis No, tampoco No Pero era Tenis Ultimate ¿Cómo no vamos a perder esto? Si siguen saboteando el mame Por ahí llegamos a la Z Pero mirá lo que era esto Fabuloso Es un juego Uy claro Ya sé por qué no funciona Porque es Art y Magic Es esta empresa francesa Que hace los arcades En no sé qué No sé con qué los hace Siempre andan mal Pero a mí me andan mal Si lo ponemos en ventana Por ahí anda bien Pero bueno Buena suerte Creemos Ultra Balloon de Sun A Sun A es coreano ¿No? Es de único Licencia única Uy Ultra Balloon Dale Tomame Mirá el cero del crédito Dame lo que quiere tomar Bueno Vamos Tiene historia Tiene historia Una noche de verano Una Uy es muy rápida la historia La cab Claro que sí Una noche de verano Es la de Papá Noel Y tetas No ¿Qué es eso? No Story Me dice Uy Dios mío Y ahora soy un pingüino ¿Por qué? Es la de No Bro Puta madre ¿Por qué nos hace esto Asia Que hacía tantos clones? Ufo Me comí un pollo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me comí un pollito Y ahí Una naná Un vasito de vino Es un vino Es un vino de De misa ese Claro Claro Mirá el fondo Vamos El fondo Es un bono Un insipule Muchas gracias Fulga Fulga se está agatando Todos los botones rojos Pero mirá lo que es esto ¿Cómo me vas a hacer sacarlo? Mirá el pollo Hay un pollo gigante Está en bono ¿Cómo lo vas a querer? ¿Cuál será el juego Más clonado de la historia? Yo creo que Arkano Breakout ¿No? Pero Pero creo que ese es el que El Pac-Man Hemos visto Muchos clones Sí, Pac-Man ha sido Muy clonado Pero Pac-Man Pac-Man eran como más Había muchos Maze Games Pero Pero Paddle Games Me acuerdo que había Muchos más oficiales Y de estudios grandes Y todo Arkanoides Que es el juego Que más relacionamos Con los juegos de paleta Es un juego que salió Diez años después Del primer Sí Del primer Paddle Game Ni hablar si Contas Pong Como un clon de esos ¿No? Estoy viendo Lo que es eso Es por eso el botón rojo Ah, claro Está bien Es una muy buena explicación Era de Snow Bros Era francés Originalmente Era francés Ahora La mayoría de los estudios Están en Canadá Esto está avanzando Muy rápido Dice Gropius Por favor Gracias Es de Ultraman Es de Ultraman Es de Ultraman Esos Funkos De Ultraman Hermosos Usaban mucho Los Funkos De Ultraman Les gustaban Los deformaditos Parece que no les Entraban en los formatos Que tenían Entonces tenían Que hacerlo redondito Son muy largos Los Ultraman Son muy largos Son muy largos En el 80 todavía no se podía hacer Spirit Es de media pantalla Voy a poner la ficha Porque Qué lindo Qué lindo Qué lindas las cutscenes Sí, pero están muy buenas Muy buenas están esos Esos Ultramanes Súper deformes Ultramanes Esos Chivis Ultramanes Tomame la ficha Dale Ahí está Vamos Oh mira qué bonito Que son De Tsuburaya Chivisos Ultraman Babies pone Ultraman Ultrasen Pone Agropio En DOS tuve El Bananoid Nos dice Por ese Estoy viendo A ver Es de Es un Es de Mi tema Chivis Chivis Qué loco Listas animaciones Parece un modelo 3D animado Pintadito arriba No Para nada Es Es un spray Muy Bastante básico Medio copiado De De los fondos De De Ay ¿Cómo se llama? Este otro beat em up También de SEGA ¿Beat em up de SEGA? Ah El Axe El 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 Golden Axe Ah Golden Axe Tenía una pinta Y no me salía la palabra Tenía Axe en la cabeza Pero no me acordaba Qué Axe era Silver Axe Alguno Bronze Axe Es medio Medio durito Medio Sí Lindo a los bichos Eso sí Eso seguro Los bichos están hermosos A ver si tengo algún poder Un poco menos de facultad Nos cuenta Y que hoy le decíamos Ultraman Porque cada semana Se revolcaba con un monstruo distinto Dios mío Cómo se nota que somos todos hombres En este show Ay Dios mío Sí Poesía Poesía Mira, mira Mira qué hace Mira, mira lindo Vuela en el aire Está bien Me da la sensación De que está hecho O en base a un muñequito real O que está hecho Está dibujado Arriba de un 3D Para mí este es un muñequito real Es como muy Tiene mucho detalle Sí, sí Mucha sombrita Mucha cosita Muy real Tiene bigotes Ultraman Siempre me dio como que tenía bigotes Sí Cancela 3 No dice Más duro que Marley Vení Más duro que Marley Ahí está Uy, salen monstruos atrás Los poderes son duros Venga Más monstruos Ay Mirá la carita Arriba de un segundito Seguí entreteniendo a la tropa Por supuesto Es un Ultraman Poker Es para llevarlo en el bolsillo Como dice acá Luis Jerez Exactamente Vamos Uy, encontré una pastilla Life up Salí Hay agua Uh Un Furby apareció Es un Furby Mezclado con Una patita de pollo Vení Con manitos de bucaracha Yo me gasté todas las bombas No Es muy duro El problema de los spray de estos Es que tienen la Son una mentira Tienen las patitas Y las manitos cortas Entonces Tenés que acercarte mucho Para pegar Y me parece un desperdicio Que siendo cabezón No tenga Uy ¿Qué fue eso? Lo puedo culiar Vení Que siendo cabezón No tenga cabezazo ¿No? Ahí está Había que mallear Listo Y a ver cuando se muere Matamelo No Pero ponele ganas Una animación Algo Un embole Lo voy a sacar Lo voy a sacar Ya vimos un jefe Ya vimos que el fondo Es todo barro Los enemigos son todos dinosaurios Suficiente Y el ataque especial No se gastaron mucho Dijeron es Ultraman Ultraman vende Ya está No necesitamos hacer nada más Pero nada como Ultra X Weapons Me parece que es Ultraman también Porque es Van Presto Y es Ubraya Que son los mismos De Ultraman Bueno No se puede poner un sombrero O tiene que pagar mucho Por el sombrero Un sombrero Señor sombrero Please insert coin Bueno Si me lo pedís así bien Yo te pongo la ficha No sé ni qué es el juego Porque la pantalla de título Pero se me traba la ficha Todo el tiempo Qué vergüenza No se puede venir A esta arcade No se puede Ultra X Huapons Es recontra De nave Ah Y encima que pongo la ficha En esto Tenés Abjectol Ultra Hawk Es de Ultraman de naves Matarro Attack Space Condol El Condol El Condol Uno Condol Ya tuvimos El Kobla Y ahora el Condol King Joe Bien están Alien Baltan Vamos Que sí Sí Con el Condol Me gusta la música Y hay mantarraya Y es de nave Es de nave feo Porque el fondo Como que distrae mucho Chao Ya me fui Ya me fui Guarden los puntos Ya me estoy yendo Ultraman de Japón Self check Self check Self check Te acabas de perder La nave Una nave de Ultraman Se llama Condol El Condol Ya tuvimos Solamente jugamos Ultraman No hubo botones rojos No es otro Ultraman Una de naves Uy Dios mío Dios Me quedé ciego Bien A ver Está muy fuerte esto Otro Ultraman Estás Estás de humor chavacano Hoy Me fui a servir un arroz con curry De la pobreza Está muy rico Le puse tabasco Me parece que se va a estar terrible Va a estar fuerte eso Sí Es un poquito más Pero huele fuerte Ultraman No Es de pelea Ultraman Más viejo todavía Uy Está rico Tiene los sonidos Tomá Los clásicos Contra bemular Es una Una operación Que te hace un dentista Mire señor Acá Tratamiento de conducto O un bemular Le tenemos que hacer No Tratamiento de conducto Ya vi como quedó el lagarto Betular El chef De verdad Tiene un aire Antraxero devastación Dios mío Nos dice buenas Un nombre Buenas Un nombre temible Pero bien Sergio Can Dice ¿Existirá un beat em up Del chavo del 8 o me muero? Hay un chavo kart Que es del chavo animado Pero Está el Mugen ¿Hay Mugen del chavo del 8? Por supuesto Famosísimo ¿Para qué? ¿Para qué? Pregunto Obviamente hay Mugen ¿Cómo que no va a haber? Me gustaría Uy Tiene rayos Me gustaría Me gustaría Me gustaría La idea Ese engine Que hicieron Para las remakes Streets of Rage Que agarran Para hacer algún jueguito Interesante Antraxero devastación Dice consulta PCP o Vita Vita Obvio Vita está buenísima A esta altura Vita es buenísima Se hackea por software Así que Anda toda tu piratería hermosa La PCP también Pero Claro pero Vita corre en todos los juegos de PCP Y tiene una mejor pantalla Sí Totalmente Así que eso Básicamente Pero Pero No existe una Vita Con el tamaño de Mi PCP favorita Que es la PCP La deslizable La Go Ah claro Que hermosa Que hermoso tamaño Que tiene eso ¿Qué es esto? Yo voy al arcade Se me muere ese Ultraman Y me voy llorando a casa Chao Uy dios mío Sigue Ultraman Basta ¿Cuántos Chorearon con Ultraman? El famoso Street Chaves Dice Pero horrible Pero hermoso A la vez La Vita Tiene literalmente Una PCP adentro Dice Matías Ponele Tiene un emulador de PCP Es por software Pero es muy bueno Ah no Tiene un chipete De hardware Como Que tiene Uy dios mío No sé exactamente Cómo es que funciona En Vita Pero si la emulación Es perfecta No tiene No es por No sé si por software No que capaz Que es por hardware No tengo idea La verdad No conozco el hardware De la Sí No sé si es como La PC3 Que tenía la PC2 Adentro Las primeras Chipete ¿Qué palabra? Espera a escucharse No sé buscar acá una vuelta Un romhack De un juego de pelea Del chavo Se han jugado Muchos romhacks Acá Así que tranquilamente Puede ser La bruja del 71 Es igual a Shang Tsung Debe tener el chip De la PCP Pero puedo equivocarme La verdad La verdad No recuerdo Pero El chip de la PCP Ese que te inyectan Con el Con la AstraZeneca Vení Me parece que Es como demasiado Poco tiempo Entre una y otra No puede ser Porque son Unas 2005 Otras 2011 Podría ser La verdad No tengo muy claro Cómo es Porque obviamente El software No le da para emular Así que debe ser Una emulación Es que en realidad Si es para ahorrar costos Tiene todo el sentido Porque usan Un chip De la PCP Ya aprobado Y manufactura Constante Para hacer alguna parte Capaz que el sonido Es la típica Es complicado Es raro Porque no Obviamente No podía correr UMD Vita No tenía No tenía Porto UMD Tenía esa Memory card La PCP Go Tampoco Es una PCP Tampoco Sí Salieron diferentes versiones De PCP Dice Sí, es verdad Me compré la primera versión En 2010 Y mi juego favorito Es Metal Gear Peace Walker Obvio los Juegos of War Excelente 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 juego De PCP El juego de War Era muy bueno El segundo en especial Bueno Gracias Rikud Por canjear el botón rojo Otro canjeador Compulsivo Si no tienen chip Capaz que el de Vita Se bloquea más bajo Cuando ejecuta un juego De PCP Sí, no sé si es el mismo tipo de procesador Porque el procesador Es un ARM El de Vita No El de PCP también ¿El de PCP también? Sí Todos los Usan ARM Los portátiles De esa época Sí Las de ese también ¿No? Uy, mirá que lindo Es un póker Si se llama póker Umi de póker Que iba a esperar que fuera Es un póker De marino Pero qué raro en japonés Que estuviera No, no voy a jugar esto ¡Uy! El tío ¿Cómo se llama? El tío Caca El tío ¿Cómo es tío Lucas? No se llama así Uy, mirá Pero otro sí ¿Cómo se tira? Uncle Fest Es el tío Lucas Ah, el anterior Pero este es el Uncle Pooh El que estamos viendo ahora Vamos Vamos a jugar con el tío El tío Caca ¿Por qué no? Tiene 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 un 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 tracción de devastación Está emocionado Con el tío Caca Uy, Dios mío Un saludo desde Arcos de la Frontera Provincia de Cádiz ¡Oh, Dios mío! Muchas gracias Gracias La tira cacona Tomá Ah, es O sea, no era No era una cuestión No, no Mirá cómo se agacha Mirá Ahí está Y a ver Obviamente Tiene Tiene problemas Como Como John Hurt Tiene problemas De intestino Ese se va a convertir Prontamente En un nuevo Macomb En un nuevo Ícono Un nuevo Emoji Sí Es horrible Horrible el scroll Horrible el juego Horrible el sprite No entiendo Qué está pasando ¿Cuál es mi objetivo? No es una pesadilla constante Sin principio ni final Pero mira Tengo Pero tengo Caca infinita Es Es un gran Digamos Que es muy permisivo El juego Porque generalmente En los arcades Oh no, se me acabó No era No era infinita No, no Te pongo la cola Y no Mirá qué mal Mirá qué mal Mirá qué feo El arcade recién inventado 3DS Sarm Y el modelo DS Es que lo que más bajo Ajá Juan Marbel dice Una cagada este juego Y es verdad Ossi Caloi Dios mío Ossi Caloi Sigue experimentando Con humor Digno De televisión argentina De 1988 Y dice Yo era tan pobre Que en vez de PCP Vita Me alcanzó solo Para un franco de Vita Está bien Ahora sí Mataste al cacas Dice Matías El cacas El cacas Ah mirá Podés patinar también Tiene patines Por alguna razón Salúdame el cacas Tiene patines Tiene caca y patines Son decisiones Nunca una buena combinación Caca y patines Es una Es una Es una decisión Es una decisión Cómo seguir jugando esto Es otra decisión Aikyodis nos dice Hola muchachos Aikyodis le digo Perdón Aikyodis Estamos jugando Hace 42 minutos Uncle Pooh No hay ninguna Razón para seguir jugándolo Más que Facu quiere que sigamos Quiere que no No entiendo por qué ¿Cuál es? Quiero el lore Me parece mal Me parece mal Quiero saber qué pasa Es terrible ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El boss? Una catsin? Juan Marwell Juan Marwell Nunca canjea Oto los rojos Nunca lo ha hecho Creo Pero es el tío Cacas Por favor Esto Para que lo recuerde El tío Cacas Es un chiste muy gracioso Que se termina Con la pantalla de cara Ahí lo tenés Mirá Y hace Listo Ya está Nos puso de vuelta Vamos a buscarlo Hace Pú Pú Hace Pú Hace Pú Sí Ahí está Y alguien lo jugó En algún momento Uy A ver Es de ti Voy a aparecer Ander Mouse Creo que sí Sí vamos Tenemos Bien ahí Tenemos Tenemos tiros Era necesario Tiene un nivel de tolerancia altísimo Uy No Es virto a copa en movimiento Me encanta No lo ubico este Es un maratonista Que le dispara a la gente Facundo Moses Eso es Facundo Facundo Moses Facundo Manes Está out Facundo Moses Está ahí Vamos Underfire Esto es nuevo Esto es 90 largos No 93 Era Es un gran macop Uy Y ahora ¿A quién le tengo que disparar? A la gente no Uy sí Mirá esos pixeles Tomá Uy no No ese no No dice No Es recontra violento Uy ese te da muchas gracias Ahí está Fuera de pantalla No es que es muy difícil Incluso con el mus Porque no está muy sensible ¿Quién me disparó? Ah es una Yo pensé que la chica no era No Eso es porque sos sexista Mal Esta sí Ahí tenés Uy Dios mío Policías polis El de arriba Uy Uy No me quedé sin balas Es que era una molotov ¿Por qué me odian tanto? ¿Qué está pasando? Uy no Era Uy no Muy lindos estos sprites Sí Full fire Tengo full fire Rompamos todo No dice Sí vos también Tomá todo Tengo full fire Macav Macav Todo Muerte Salió uno ahí Pero por Uy El grito Va de vuelta Va de vuelta Esto está buenísimo Sí, sí Esta es la razón Por la que vamos a ver acá Faltó el bebé Faltó el ciego Tomá Full fire Antra devastación Nos tira emojis indescriptibles Es un letal enforcer Sí, es un letal enforcer Desacelerado Tira el elefante ese de mierda Está buscando a Chano No Todavía no Cuando salga de peligro Vamos a hacer Ay, esa Susana Jiménez Que sale ahí Sí Me quedé sin balas Puedo cargar con un Esto parece un fin de cualquiera En cualquier ciudad tejana Tomá Claro, es el parque de diversiones En Texas Son así Claro Full fire Y rompemos todo A ver si puedo romperla Me gustan mucho Los desarrolladores Los amigos Los desarrolladores La secretaria de la oficina Todo Todo el elenco del juego Se alquilaron Con un vestido de la Uy, salí Pero cuál es la historia Qué es lo que está pasando Porque en los otros juegos Te explican por lo menos Por qué hay gente Stop the terrorists Por lo menos Dame Nada Es un mínimo Un mínimo guión Nada Clear Vamos El parque de diversiones Ha sido ¿Dónde se fueron? Al Bordinaria ¿Qué? Vamos ¿Cómo está la Katzin? De correr Tomá Vos también Son siempre los mismos Me podrías Don't shoot ¿Y? Tomá Esa me mata La Susana Jiménez Esa Muerte Nos pusimos en silencio No te escucho más Me puse Me puse en silencio Porque estaba mastigando Arroz con curry Con jengibre Que es muy crunchy Pero a la gente le gusta La SRM Este no era Este No era agradable De ninguna forma Aparte me escucho yo Así que no Está rico Fuiste a detener Un brote psicótico No es obvio Claro Sos Bobby Checopar En contrafuego Exacto Es el juego Bobby Checopar Sacá el Bernie Que tenés adentro El pibe del delivery Parate acá Y agarra este chumbo En realidad vos sos el malo Y matás policía Sí, me parece que así Lo estás jugando No, qué bueno esto Qué bueno esto Me encantó Esto de la Uy Acá la llevó un paso adelante Esto en Letales Forces No pasaba No, no Era mucho más duro Todo en Letales Forces Dale si te puse crédito Ahí está Underfire A ver quiénes fueron los Es muy difícil Quienes penetraron esta maravilla Shotgun tengo Por 5 ¿Cómo le disparo? Cambio El shooter 94 Taito Ah, bien Es Los gun controllers Ah, no eran light guns Sino que usaban Tecnología infrarroja Y con force feedback Uy, debe haber estado buenísimo Esta maravilla No Y se nota Porque cuando le pegás a alguien Que no era Revienta toda la pantalla Me sacude el mouse Me sacude el mouse Claro Se sacude todo Quiero matar a ese elefante Sí, sí Te da ganas Te da ganas El elefante Es muy tentador Había alguien adentro del elefante Un jefe había adentro del elefante No Un elefante era Había que matarlo Sabía, sabía que No, no, no Tenemos que ganarle ese vos Es que Tiene Cohetes No será mucho Vos Uy, salí de acá Tomá No Es muy difícil Este juego Sí, sí Tiene mucha vida Para ser un dinosaurio Bernardo Chocobar de game El de blanco es Miguel Lenzel Tiene un aire Vení, vení No Es como pegarle a uno de esos Dalis Necesito Necesito tener Una laiga Para esto Para disfrutar estas cosas No sé si se puede hacer Supongo que sí Con un monitor normal Pero nunca 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 me puse a investigar Al respecto Vamos que se muere Vos decís hacerte una O comprarte una Y adaptar No, agua Alguna Alguna manera Si se puede, ¿no? Si soporta el mame Me imagino que sí Me encantó este juego No sé cómo sale Hermoso Innocent Victim 11 Y bueno ¿Qué le vamos a hacer? Maté 101 personas Solo un 10% Claro, claro De daño colateral Investigation Report En cualquier departamento policial Eso es aceptable Inner City Bast Uh, al barrio ahora No, el cuchillo Uh Uh No, mío Stan Lee Te fue a matar Stan Lee El famoso cameo de Stan Lee A ver Si puedo ¿Tengo shotgun? No ¿Con qué tiro shotgun? Déjame Uh Terrible 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 Mucha callejera Muy violento Muy violento Demasiada emoción Para una noche No voy a poder dormir Después de esto Terri Me encantó Muy arriba Under Fire Hermoso Under Fire Jamás, eh Ni de cerca Jamás 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 lo he visto Ni siquiera Y en esa época Acá traían muchísimos juegos de pistola Y nunca Y nunca nada Se me apagó el chat De hecho De tanta Ahí está Random Chano A Pears Me mató el de Roxette Era muy así Era muy así Salió Que son los inocentes Pibes Anda a tu casa Todo bien ¿Sí? Ese Nos convertimos en el ángel De la medianoche De repente Ahí estaba Hasta ¿Cómo se llamaba Contrafuer? Irene presenta Es de naves Año 2043 Pero se llamaba Undercover Cops ¿Cómo va a ser de naves? Por ahí es de naves De policías Sería maravilloso Se llamar Undercover Cops Y bueno De naves Ese es el colmo El colmo No pasó nunca hasta ahora, eh Mirá Es una Es una Reunión de la mafia Supongo No sé Están medio aburridos todos Están como Sí Sí, sí La verdad que no es una Upa Cloud Hay una cara City Sweeper No, no En el slasher Sí, sí Huele a beat the man Nació en el 2015 Él usó el karate ¿Para qué? Ganar el primer premio Del championship Un día Mientras estaba tratando De proteger a su novia Se metió en una pelea Y accidentalmente Mató un hombre Con sus manos desnudas Opa Ahí está Un bolito este Te tiro una caja No suena No suena este No A mí para nada A ver ¿Quién más está? Mostrame el otro City Sweeper Bubba Bubba Gump Daño 2018 No, 2010 Ok RH positivo O sea Era un Las historias son re genéricas Sí Un futbolista acusado Censurado Por Lo cancelaron Lo cancelaron Lo cancelaron del fútbol El pobre Bubba ¿Sabes lo que tenés que hacer Para que te cancelen Del fútbol americano? No, mira Tiene un poder Del fútbol americano ¿Por qué hay Esqueletos gigantes atrás? Tiene mucho que ver Con Evangelion Esto Todo como todo City Sweeper ¿Salió Tres años antes? Y capaz que en estos Se basaron Ex-female vigilante Ex-female Ahí está Más Más Baby Checopar Está horrible Era la única Vigilante femenina Uy, Dios mío Thomas era súper Uy, las historias son Tiene un odio Excesivo Del mal Odia excesivamente Al mal No se puede odiar más Demasiado Demasiado odio Demasiado odio Flame Se le nota Muy bien Los pantaloncitos De Flame Las polainas Ok Ah, no Es la reunión Del consejo De la Claro, estos son los buenos Yo pensé que Bruno se vendió Al barrio de Lanús Puso el karate Para ganar una competencia De karate Esa es la historia Acá no será el demo Para hacer un flash A la historia del tipo Eso es creativo Funcionó Sí Es un bitmap Lo conozco Dice Sergio Acamp Tiene pinta de ser pesado Como collar de melones Vamos Undercover cop No son muy undercovers Sí, sí, sí Con esa pinta Le falta tener Un Una ¿Cómo se llama? Una identificación Colgando así del cuello Una remera que diga MAKOP Mirá Es un H estilizado Me gusta Vale Eso Está bien Ah Tenés la Sos un Como si en vez de aprender A cocinar curry Hubiera ido al gimnasio Durante la familia ¿Qué es esto? Pero no entiendo Cual es el problema Que hay en la ciudad No sé cual es el problema Que hay en la ciudad Que tienen que mandar Estos undercover Cops ¿Qué durís? Igual estás en una plaza Donde están las toninas Cuidando el cable Sí Y bueno Capaz que es ese el problema Claro Capaz que están hackeando el cable Totalmente Así es el futuro Acostumbrémonos Ya Pero es muy Mad Max todo Mirá cómo agarra el Go ¿Viste el cartelito de Go? Me muero Todo es violento Hasta el cartelito de Go Y hay unos cuervos comiéndose Morfándose un esqueleto La ropa diseñada por Louis Vuitton Mirá mirá la mano esa Go Terrible Terrible todo Tomá Todo Es un juego para hombres duros Sí Y Flame Que también es como un hombre duro De La única vigilante femenina No pero decía Ya no es femenina Dijo ex female Decía Ex female Historia Levantás un techo de basura Y plaf Desborda de maldad Demasiada gente pobre Dice Ahí está el problema Claro Hay mucho más tanto mal Tomá Te tiró una pelota de fútbol americano Es feo Ese poder es feo Es muy feo el poder Es todo muy desagradable Acá ¿Qué es esto? ¿Qué es esta ciudad? ¿Qué está pasando? Bueno ya abusaron un poco De los cuervos ¿De los cuervos? Cuervos comiendo esqueletos Mira un huevo frito Un bife a caballo Y un pancito Es lo que había Adentro de un pedazo de concreto El bife a caballo Adentro de un pedazo de concreto Mirá como te lo como Sí, sí A ver Que estás en medio del campo de batalla ¿Qué vas a hacer? Vas a empezar a pedir un delivery Y como Ya fue Como hacía No Ahora Uy, me cagaron a trompadas ¿Qué está pasando ahí atrás? No sé Hay mucho movimiento en esta pantalla Cosas horribles que están pasando Igual no sé qué es de horrible Estaban los John Lennon ahí durmiendo Estaban camuflados abajo de los buitres Eso es undercover Aprende Tomá Bueno, capaz que son undercover cop Porque nadie se imagina que son policía Y difícil Difícil Están Están Camuflados como cosplayers Tomá Nos dicen Bernie Y en sí mismo como el prota de este juego Re David de Matt Bernie No podemos negarlo Es el Hagar de la vida Juan Marble dice Es una mezcla de The Warriors con Mad Max Es verdad Es como Como si tenían distopía Dijeron No, pero ponen el doble Vean cómo camina Es pesado hasta para caminar Bubba Vamos Bubba Se llama Bubba Es todo muy duro A ver, salta Salta y pega Ni siquiera tiene patada Tiene un Tiene un salto de pija Mirá Se tira para adelante Y le flamea Es así Peyes ¿Me lo como? Ah no Tomás Te lo tiro Uy Salió otro pescadito más chiquito adentro Agárralo Ah, me dio Está bien Una tele ¿Por qué no? Y hay más pobres en el fondo Sí Pero no violentos No violentos Son pobres Son pobres pero dignos Que les duele la cabeza En un futuro Donde no existen los analgésicos La gente Se agarra la cabeza en la calle Esa es la verdadera La verdadera crisis social Se cumplió la tele La guardó para O sea Está bien Es en policía Pero bueno No come vidrio Literalmente sí Comió vidrio ahí Pero bueno Tomá Cuidado con el pecho encubierto El del pescado gigante Está muy feliz Teniendo su pedazo Su ladrillo Su viga Me encontré una viga Uy El jefe Cuball se llama Uy Tomá Es feo Vónganlas este juego Es muy feo Vieron Vieron Mad Max Vieron Akira Sí Ya está Vieron todas las películas Que necesitábamos Sí Tú serás mi mejor amigo Te llamaré Viga Mortensen Está bien Son trabajadores No sean clasistas Es verdad Tomá Tirar una pelota Que eso es una de las Me da poder fuerte La pelota Son raro La gente que está atrás Es como muy extraña Qué hincha Es como que no ¿Por quién hincha? ¿Por mí o por Cuball? Hincha Le gusta la violencia Así es el pobre Hay como un Evo Morales Ahí abajo ¿Qué hace? No sé Pero ¿Vas a pelear o no vas a pelear? Dale Vení cagón En 48 segundos Tomá Uy Se desarmó Era de mecas Tirar una pelota Dale Boom Claro Con razón Hay otro ahí abajo Sí, está Uy Uy No Le sacaste toda la energía Y de paso El otro chaboncito Que no sé qué hacía ahí La cobró Fue a morir Y nos fuimos al casino ahora Listo, listo Dale Miguel Rey Muchas gracias Sí Se acordó de alta rola De los Stones En la mitad de la pelea Era de Terminator Son hinchas de boca No preguntes Me cargaron energía No entendí esa parte God is hungry for blood Che No pasó un botón rojo Sí, sí, pero quería terminar de ver esa parte Sí, claro Había que ver el nombre de la diosa sedienta de sangre Sí Uy, quedé mal, ¿eh? 1881, ¿no? Un non-japaní Bueno, es obvio que sí Un non-japaní Horse Gambling Game 1981 61 Sí, no es pregunta No sé Vamos a ver esto Uh, no, era de Era un non-japaní Era de caballos reales Me parece Este lo sacaron Este se lo hackearon De un hipódromo No ¿Qué son esas cosas? Son jirafas Insercoin Qué feitos Este dijeron Lo vamos a prohibir por ilegal Pero en realidad era porque era muy feo Sí, sí, sí Los 3.000 metros Dañaba la imagen de Japón Como un país de tecnología de punta Dame ahí Y la trifecta Ahí Apostamos BetNow, ya está Ya Betty Vamos Betty Davis ¿Listo? ¿Y ahora? Vamos Ahí va Ese 5 Vamos amarillo Ah, no, ahí están los caballos Yo pensé que era una cosita chiquita No, no, la verdad que era por mí 1981, supongo Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe el nombre Mirá, mirá Mirá ese 5 Vamos, vamos No, no, no Vamos Vamos ya tanto, carajo Vamos Vamos Con el boleto en la mano, así Vamos ¡Uno! No, me sacó todo de la verde No, 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 no Qué feo No, qué mal Ya estamos Claro, se camufla con el pasto Claro, no se veía No, ahí está, ahí está Se va para atrás ¿El azul? No, ¿qué pasó? Se fueron todos para atrás Sí, sí, sí El azul lo pusiste, ¿no? Ganó el azul ¿El azul qué era? No sé cuál era el mío Realmente no sé Yo aposté ahí abajo Pero no sé cuál es cuál Ah, bueno Estaba tan confiado 4-6 No, 4-6 Bet0 Win0 No, son muy malos Y bueno, si vas a apostar Y no sabés a qué estás apostando Sí La apuesta ya es una apuesta en sí Porque estás apostando Algo que no sabés Me encantó Excelente Japanese gambling game No tenía nombre Porque era en el 280X Comelia muy British Comela muy British Así corre un caballo Esos son los frames de verdad No Que soprogafógrafo Como se llame Las famosas carreras ilegales De jirafa de Japón Típicas Hipódromo de Palermo San Isidro Ninguno Los dos El verde va por adentro Tiene ventaja Sí Mirá esto qué lindo Estamos en los unknown Unknown Pac-Man Uy Que sea el mismo juego Pero con Pac-Man corriendo Me haría muy feliz ¿Por qué es gambling? ¿Dónde está gambling acá? Es Pac-Man ¿Sí? Empezamos a contar cosas muy divertidas En la U de Unknown ¿Qué pasó? Qué rarísima la velocidad ¿Estás jugando vos? Sí Entonces cuál es el ¿Dónde está el betting? Ahora suena imposible Los fantasmas Además puedo comer Las pastillas por la mitad Todo game Es un gambling game Cuando la concurrencia Es Timbera Totalmente Totalmente Vos sabés cómo es No hay más Un par de unos nomás Solo dos Un tachón de Dinex Uy Poker 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 No Bueno Está muy bien Bueno Calmate un poco Está bien señoras Ya entendí Nos vamos a tocar Si no quieren que toquen Nos vamos a tocar No Es un videojuego No podemos Aunque quisiéramos Poco invitante igual Poco invitante Sí Vamos Si fuera Hannafuda Sería otra cosa Y a la gente atrás Había tiros Pero no justamente Los que te gusten Y si Sacan la mano de ahí Esa pantalla Grita Poker Están matando Hinchas de River Pago más difícil del mundo Diller name Miss Elizabeth Miss Elizabeth Pero no sé cómo No anda No Yo quería que me caiga a tiros Miss Elizabeth No Anda Upscope Esto suena A Silent Hunter A esos juegos de Submarino Es de gran product Ojo Garantía de calidad Sí Absoluta No es No es un producto Así nomás Si el estudio se llama Excellent Marvelous Great Games Siempre es una garantía De enorme calidad Uy Mira de Amiga Es un juego de Amiga Pero es un juego desconocido De Amiga Sí Jamás lo vi En Amiga Uy se me trabaron Todas las fichas Este Este arcade Se traba en la ficha ¿Me podés tomar la ficha? Sí No No me tomo la ficha Bueno me importa Pensé que lo había arreglado No tiene sonido Prefire button to begin Ah sí Ahí está el sonido No pinta nada Particularmente divertido No Como cualquier juego de submarino Sí Tomá Tirar un torped Así nomás Es como un culito Que tira Torpedos Gracias Sí Sí, sí Gracias Up and Down O sea 1983 Esto va a ser horrible Pero es Up and Down Es de Tektronix Up and Down Up and Down A moviendo a la rama Up Mirá el lautito Qué bonito que es No sé Y la ficha Que sigue sin andar Vale Terrible Ahí está Ahí pasó la ficha Vamos Mirá Es de Caminitos Es de ir Up and Down Es como el de los trenes Es igual Igual el de los trenes Tenés que adivinar Porque el lado bien ¿Puedo saltar? No Está buenísimo Está muy lindo Salta, salta Subí Ah, no me da Es de inercia No Qué loco Está re bueno esto Está muy lindo Vamos Lo de saltar Me ganó Sorpresa total Sorpresa y media Vamos Me gusta la música También Vamos por acá ¡Ah! Qué difícil esa parte Es difícil calcular Sí, sí A ver si elijo otro camino Vamos por acá Uy, Dios mío Ahí se subió un poquito Se subió el volumen Ahí hablo yo de vuelta Para que se baje Saltemos No ¿Qué pasó? No parás, gané Gané o perdí ¿Sabes? No, pero me hice Congratulations Bien ahí Claro, por esto No le fue muy bien Porque el juego El juego Era demasiado generoso ¿Por qué gané? No tengo la menor idea Yo no me quejaría Bueno, sigamos Creo que junté Todas las banderitas Suficiente Pero le aterricé Encima a otro auto ¿Viste? No Sí, sí Te podés caer afuera También Claro, cuando se está Demasiado pronto Re desconocido esta Sí Muy, muy lindo la verdad Y podés acelerar Y desacelerar Interesante Ah, está bueno eso Para calcular un poquito mejor ¡Oh! Así no era Así no era Está bueno Está bueno Me gustó Voy a guardar mi Está re bueno esto Dice en comillas No, está re bueno esto Dice Segui Claro La ficha que manda Es un mensaje No pinta la divertida Dijo ficha Sí, lo dije Hicimos una encuesta Para no hacer este stream Y ganó Otra cosa Y por alguna razón Estamos jugando esta Así de cruel es el mundo Es que lo que Vamos, terminará esto Algún día va a terminar Tengo que empezar a pensar No, bueno El próximo que viene Es jugar los No me voy a ir de acá Lamentablemente Porque viene a jugar No, los de Lazarus Los de Lazarus Uy, Dios mío Pedí un ratio ¿Qué es esto? No No, este es de Jackpot score Es de colazo Dale, exit, enter Big es mal Bueno, no importa Dios mío La canté de settings La leyenda de Valkyrie No de El Setsu No anda No, Namco Esto sí lo tengo que ver El otro ¿Cuál? Es de nave Pero El Valkyrie No de El Setsu Pero no anda No va a andar Ni siquiera va a iniciar Ah, ¿no? No No, cuando hace así Es que no tiene El ROM completo Pero sí anda Valtric Nos vamos a tener Que conformar con eso Lo siento por el Valkyrie Pero vamos a tener que jugar Al Valtric ¿Dónde está Valtric? Valtric Que es un Tetric Pero del Báltico No Uy, Valtric Valtric Igual es de red de naves Es de red de naves Esos colores son navísimos A ver Y un chaboncito Nave Sí, es muy nave Era muy nave Listo ¿Tú puedes creer que estamos En la B corta? B, W, X, Y y Z Y ya, ahí Sí Sí, sí Con suerte van a ser Pocos juegos en cada Banff X1 Bueno, esto X y medio Banff X y medio Ni idea Warning Solo en Europa No se te ocurra En otro lado Esperemos Esperemos que sea Algo bien italiano Estrictamente prohibido Violators ¿Eh? Will be pre-executed ¿Alguna vez Alguien Por un arcade Fue Alguien fue A No podés jugar este Estás ahí De repente lo ponen Y Ay no ¿Qué hice? Pasó justo un policía Viste y te vio Estás jugando un juego europeo No, no Cierne Cierne Clausure Danby Técnico Peret No, es de pelea falopa Vamos Bien Junior Vampire Jara ¿Esto será europeo? ¿Será un juego hecho en Europa? Sonic ¿Por qué no? No, por eso Será solo en Europa Kangan Kangan Esto está hecho Esto está hecho en Francia En Rumania Al mismo tiempo En los dos lugares Sí Programado en Rumania Sprites en Francia Debe ser algún personaje Tenemos a Chihuan Aguara El Rambo polaco Mirá Sonic Es una mezcla de Trunks Con Vamos con Sonic Danby System Danby System Es de Vamos a buscar Donde es Danby System Tomá, mirá No, no Corea del Sur Corea del Sur Vamos Tiene una pinta coreano Pero es Corea Corea del Centro Vení Sí Sí, sí, sí Acá había Por lo menos un nieto De Kim Jong-un había Lo desarrollaron En la zona militar En la delineada No es tan terrible Con que no se juega Bien Está bueno Está bien Los personajes son Un bofe ¿Qué sencillo lo hiciste? De hecho En el espacio de medianoche Era una historia De un chabón Que metió Ilegalmente Un fichero a Turquía Pero vendía más De decir falopa Claro, claro La historia real Fue un chabón Que metió un fichín Y lo jugaron En Turquía Cuando decía Que lo podías jugar Solamente en Burkina Faso Me comí una torta animada Uy Me saqué la remera Bien ¿Qué es eso? Es una tetera Que hace fierros No, es una tetera No sé Uy Vuelo ahora Dios mío Todos los powers Uy Tomá ¿Por qué tanto? Muy bien ¿Qué importa? Mucho de algún gol Tomá ¿Por qué no? Se me acaba Se me acaba No, no No te desconviertas Oh Oh Bajé de nivel Cuando come Cuando tomás un tecito Se pone así Violento A ver los jefes Mucho mejor Que los Esos bifes Que tienen dentro de llantas Es que acá vienen En tachos Claro Están más protegidos Están muy protegidos Porque se nota Que es algo peligroso Sí Me comí una torta animada En un momento Que fue muy gracioso Ahí está la torta animada Mirála ahí arriba Oh Mirá que linda Cómo flamea Una torta con corazón Tomá Igual medio limitado Son re limpitos Estos villanos Son como Tienen diseños Como muy claritos Muy Da como hasta pena Pegarle Estos punks Sí Son pan Están tomando Un heladito Ahí en En volta Esos son medio Frankenstein Es raro Sí Sin duda Sin duda Pero esto debe ser Algún cómico Alguna cosa por el estilo Y todo el aire No Vos decís Los buenísos Pola Están emocionados Esa gente que daba Tiene una nube de falopa Más bueno que el punk Más bueno que el punk Es un buen eslogan Tengo como un poder ahí Feo Feo Ese poder es feo Es feo Feo Lo maté al jefe o no Sí lo maté No era un jefe entonces ¿Por qué tanta basura? Tras todo limpito Pero son sucios Sí Uy En el nivel no hay mucha Pero en el fondo ¿Por qué no salta? No salta más No sé si se rompió el botón O no se puede saltar Uy Yo ofendo a mí Lo ofendí ¿Qué te dice que te ofendí? Este es el jefe ¿Pero lo ofendí por qué? ¿Cómo hace para mí? Uy ¿Qué pasó? La jefa Pero dice que lo ofendí No sé por qué lo ofendí ¿De qué manera? No te cuides Quizás con ese poder Todo mal animado Uy Averiguá si es un manga Por favor Lo encontré Todo lo encontré Todo lo encontré con ese nombre Con Banff X Es Es juego Es solo el juego Vamos con Sonic No con Can-Can-Gan Can-Can Can-Can-Can Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can-Can No me destransformo No No te destransformes Son re buena onda Los malos Sí La verdad que da pena Da pena Son Uy ¿Qué le pasó a la A la voz? Está como ¿A qué? A la voz Está como deformada ¿La voz de quién? ¿La mía? No La voz La jefe Ah Trymore Excellent Excellent Live Trymore Y sí Perdiste 17 vidas ¿Y ahora? Sí Habría que leer el manga El spin-off Claro Para entender el lore De los cuatro muchachos La historia de los cuatro Saiyajines De Corea del Sur De acá Salió Parásito Sí Está claro Está claro Es la ortografía del programador Tomá Bueno ya está Parece cuatro de KND Cuando hicieron Referencia Ah KND Sí totalmente No vi esos capítulos Pero sí tiene un aire Re No Corea No tengo que desafanar A Goku Se nota mucho Bueno Hemos visto afanos Mucho más violentos Vampire Savior Es Darkstalkers Sí Por eso voy a ir A Bambam Car De San Ritsu Ay no Mira Podríamos estar jugando A A Darkstalkers Pero Pero Había Bambam Car Había Bambam 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 A ver La musiquita Dame música linda Mi mundo En su sombra Se sentirá Chin 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 Temazo Temazo Es de Pincha Globo Es de Paco Juan 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 Carlos Juan Marvel Totalmente Temazo Probé un Pokémon Unite Ahí me enganchó Yo no soy muy de MOBA ¿Lo probaste Pokémon Unite? Facu No 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 lo probé No lo probé Y ahora cierran Nintendo cierra el Doctor Mario Sí parece que le fue mal Y era lindo Yo ni sabía que existía Me enteré Ahora que lo están cerrando Era como el torno de Nintendo Era muy maldito Con las mil transacciones Muy rápido Dejaba jugar muy poquito Ah que choto Como el Mario Rank Era una Es como que Uy Dios No Mario Kart era feo Vapor Trail Hyper Offense Formation Data East Una ruleta de Data East Los peores y los mejores Que hemos visto De estudios con nombre Han sido Data East ¿Cómo era? Vapor Trail Hyper Offense Hyper Offense Formation El Formation Me da naves Pero quién sabe Dios mío Una ciudad Ocupada por fuerzas Sí Esto es todo Uy es re de naves Ahí está Sí Tenés Valkyrie Nombre Valkyrie Silent Nombre Silent No hay duda The City of New York Y Salso Silent Sí Bueno Así que hay que hacer ruido Con las Hyper Offense Formation Hyper Offensive Uh Tiene los títulos Sí Uy Los viste Los perdiste A ver Era Red de naves Red de naves Red de naves Sin mucha inspiración En Nueva York En Nueva York silencioso Sí Subiendo un Empire State De Wild Frame Malísimo Horrible Sí Vapor Tracks Vapor Tracks El nombre es fantástico Le doy un 10 Sí Por intentarlo Vapor Trail Pero nada como Vapor Tracks 1998 Atari Ay no Era de tickets Era de tickets igual Sí Ah bueno Pero nada Varia Metal Varia Metal Excellent Systems Ahí tenemos otro gran nombre de estudio Vamos Continente de Atlantis En el Pacífico Había paz Y felicidad La Tierra De repente Sin embargo ¿Qué? De repente Bueno Una nave Dos naves Otra nave En el continente Enter desapareció Sin rastro Bueno Está Sí Te explotó así Solo lo podía salvar Una nave Ahora vamos al siglo XXV Mucha historia Sí Uy no El imperio de paz El imperio Kukaya Y su líder Lindworm Imperio Kukaya Los Ollanos ¿Qué? Ocayens Destruyendo países Paraíces El gobierno del mundo Está a punto De colapsar No Qué lío Dos guerreros Se compraron una nave Iban a pelear ¿Qué pasó con Atlantis? ¿Qué pasó con Atlantis? Está perdida Te olvidaste Me contaste toda mi historia Una backstory de Atlantis Ahí salieron Los dos guerreros Bien Uy Le quedaba chiquita la camisa Se le escapaba el pupo Bueno Dale Ahí está Te tiré una moneda Varia metal Excelente Vamos Excelente Quiero ver esto ya 1.96 Tenés a Grey Y a Tuja No puedo Puedo elegir solamente a Grey No mentira Podría a Tuja Pero Ya fue No voy a moverme El ataque en Uniterra Ojo eh Puede que no sea de naves Puede ser ¿Por qué se abrió una puertita Y te salió la navecita ahí? Ah Pero es un bajón No Es Japón Me hiciste Ojo Era de naves Pero de naves Esto en el 96 Es una locura Una vergüenza 50 naves de Grey La intro la escribió Huxley Todo estaba bien Hasta que de pronto no Varía metal Escandinavo Yo estoy con Grey Taisa Torny Me salieron demasiados juegos Estos días Uy qué bueno que está Qué lindo Grey Taisa Torny Yo sé que estoy jugando Falca Empecé Lo instalé Todavía no lo vi mucho Pero el nuevo de mi hoyo De mi hoyo Que es Tears of the Mist Que es un otome de detectives Con Phoenix Wright Se ve Tremendo Un otome de detectives Pero con También escenas de De abogados Es como el judgment Pero de amor Es mi Es mi Es lo mío Es mi llamado Tengo que ir a ver eso Es hermoso No sé lo que es Se ve como los dioses Basta Tears of the Mist Bueno Este sí Este es conocido Este estaba en otras plataformas Barth Barth Sintom Barth Sintom Ahí se me Se me Todo el antipo Es horrible Uh Visco Visco nos salva la noche La sangre de Visco A ver Vamos Vamos Visco Basta de naves Basta de naves Muy nuevo Tiene la web Sí Sí Es una mala señal En general Opa Hay fuego Uh Esto no lo vimos ya Me parece que sí Me resuena esto El 8 de mayo En el año de Keicho Se cayó el castillo de Osaka Se cayó No Y también Eso Toyonomi Uy los Tokugawa Uy Estrellado No Uy Lindos Sabana Forongo Y Charina Esto lo rejugamos ¿Sí? Sí Todo esto me acuerdo de memoria Esto no lo jugamos No Esto no lo jugamos Era algo parecido seguro Basara se llama además Con B corta No puede ser Capaz que no se decidían Le pusieron Basara con B larga Y lo jugamos Claro Y ahora es Basara con B larga Así 118 No A ver ¿Qué tiene que ver? Ay por favor ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no se hacen esto? Pero de naves del Wakumatsu Eh claro Va a ser de naves Me muero ¿Por qué? No Esto no lo habíamos jugado Esto es una vergüenza Esto es una vergüenza Una afronta Porque vos agarrás por ahí Y decís Le pongo ficha a esto Sí Sí No literalmente Dice Dice Folk El primer caso de Gretel Satorney Tranquilamente Podría haber sido el caso Final de otro juego Arranca con mucha intensidad Voy a tratar de hacer el caso Sale en PC Folk ¿Tenés idea? ¿Tenés ganas de jugar? ¿Gretel Satorney para cuáles? ¿Para dónde salió? Es el Es el Phoenix Wright Del Del pasado Del periodo Ah eso era Vi la foto Hay un Basara 2 No No Ya está Ya vimos uno Veamos el anime Sí Sí quiero ver el anime Veo el anime No el juego Mirá no sabía Pero ¿Para qué plataforma es? Para Switch Sé que está para Switch Pero no sé si sale para PC también ¿Vieron el juego Omori? Dice De donde te ve Sí Yo he visto el juego Es un RPG Que es así como dibujadito a mano Que es re lindo parece Sí Le tengo ganas a Omori Vi un par de fotitos Y un comentario en algún lado Un RPG japonés Pero No sé si es japonés O si es estilo anime Pero es como dibujado a mano Como todo Todo Tipo Natsume Ono Me gustó mucho Me estoy ahorrando Todas las monedas Para un día Con letras Aún más peor Dice O sí Hay que ver Que vamos a encontrar La W En la X La W tiene World Que empieza muchos juegos malos Fue falupa Pero bien hecho Es un indie Buenísimo Me lo noté Basta También salió el Neo The World of Duty Sí Ese se ve tremendo Y el fuga de CyberConnect ¿Qué es el fuga de CyberConnect? ¿Cómo? CyberConnect es el estudio Muelito Que son los hacks Los hacks Street Fighter 4 No es de No es de CyberConnect Asura Ra Juego maravilloso Lindo estudio de CyberConnect Muchos Muchos ¿Cómo se llama esta porquería? Muchos juegos de Dragon Ball Muchísimos Demasiados Diría alguno Fuga de CyberConnect No lo ubico para nada ¿Es celular? ¿Qué es? Yo le aprovecho Que busco otras cosas Y juega algo lindo ¿Qué es esto? Este es el ¡Este es el mejor juego del mundo! Vendetta Este es el juego Este es el juego que estoy esperando Desde el primer día Boomer Este es Boomer Como amo vendetta Qué buen juego Y Kate 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 no pelea por supuesto Kate la secuestra No Es como una especie De simuladores Pero versión De The End Gang Es Con Hawk Hogan Joven Es terrible Es tan violento Tan duro Este juego 1991 Me sorprende Que sea tan Tan viejo Pero ese está Porque si Si lo sentía Si se siente Como Quindate A chic Violento Feo Se siente Desagradable Se ve ya desagradable Uy Dios mío Es durísimo Durísimo Porque tiene como una dureza Como que te pegan Te pegan Y como que El personaje se queda Un segundito Como que todo es muy tangible Todo es muy Kickbutton Eso El kickbutton Qué lindo Pegás en el suelo Le haces cosas horribles A ver hay un tacho acá No hay gente linda Todo tiene pinches Todo está sucio Qué bueno el vendetta Qué bueno el vendetta Ves Justo hablábamos del otro Del Mr. Pop De los punks De los Kickbutton Ah qué Eso es hermoso Kickbutton Para que se caiga Se caiga el pisito Ah Vení Ah Kickbutton Pero no me deja Pero ¿Cuál es el? No tiene Ah el otro botón Es el de la patada Está bien Kickbutton Pero no salta No tiene salto Tiene poder Un poder así con Ya sé Kickbutton Kickbutton Ah ahí está Mirá que bien Hermoso Es un juego Moralmente incorrecto Anda probé Crystals Está bien interesante Yo probé Crystals La demo Más de una vez Es muy lindo Pero No sé Está muy caro Mateo Sé que está en ¿Viste el solatorrobo De DS? Sí por supuesto El solatorrobo Es hermoso Es como un crono trigger Es un juego seteado En ese mismo universo Furry Que se llama Little Tail Bronx Mirá que loco ¿Qué cosa cuando se rompe Antes una cadena Que la cabeza de la persona? La que le estás pegando Little Tail Bronx Ahí me voy a googlear eso Cosas lindas Fall Cap Little Tail Story Pero ya había otro juego Había otro juego social De ese mundo El solatorrobo Mirá cuántas cosas Palo con pincho Otro botón rojo Para limpiar El paladar de naves Pero este es conocido Es hasta ahí conocido Es con agua Igual es feo Igual es el mismo Me parece que es el mismo Engine de las Tortugas Ninja Y de los Simpsons Sí, sí Debe ser Es la misma Tiene la Uy Lo llené de harina Energy Un Pancho Panchito Vení Panchito Dale que tengo poca energía Pero ese intento De hacer algo más Final Fightero Tomá Con personajes originales Quizás creían Que iban a hacer la película Uy Me lo tiré a mí mismo Qué feo Que rebotó eso Qué feo Está bien Se lo merece Se lo merece Hasta el voz Hasta el voz Lo dejamos Sí, sí Por supuesto Es Julio Iglesias En los piñazos Sí José Feliciano Tomá No estaba haciendo nada Pero le tiré una caja Eso es muy de beat em up Muy de beat em up Para atacar Antes de que te ataquen Tomá Una patada en la cara El chabón Nada que ver El chabón era de la Ahí está Vamos a ver qué buen voz Es el I'm the far starter Totalmente Lo inventó Antes de que quisiera Tomá Sí Como todos los beat em ups Tienes un ataque especial Que lo spameás Pero bueno Y no te saca energía Bus sobre aveado No, no, no Es re para spamearlo Tomá Sí Uh, uh Pero bueno Me pegó con esa sierra circular Sí Tomá Tiene la misma energía Que el tortugas ninja No me acordaba de eso Se nota Es el mismo engine Completamente Uy Sí Ahí Uh, lo tiré Uh Se murió Más feo todavía Igual tiene mucha energía Se pondrá rojo Como las tortugas ninja Cuando está por morir Uy Viene gente en moto Con palo Tomá Se la complica Se queda igual Tranquil Chabón Sí Tiene mucha cara de loco Pero es re controlado Sí Es que no Es que cada vez que se acerca a mí Le pego Una de ese revés De piña Y lo piensa Yo tengo una motosierra en la mano Y no lo No Qué feo Qué feo No podés volver al barrio Claro Después de esto Pero dale Moriste de una vez Dale Metí un cachetazo encima Uh Uh Se cansó Se cansó Qué feo Cómo se Ahí está Cámara lenta Al final Mirá Está bien Se murió No era muy amenazante No El señor Creepy nomás Uy No me das más No Sí El malo le robó las pinches a Billy Idol Uy Dios Sí Sí No son lindos estos enemigos Yo no entiendo Pero qué ganan Codito de Old Dragon Rip Kid Flint Cuidado con el de la moladora Hay que animarse a hacerle upa A un tipo con una sierra circular encendida Sí La verdad que es Como que no leyó el manual de la sierra Me parece Tomá Un chumbazo Qué feo Hit this point Esto Cody no lo hacía No, no, no No hay códigos No hay códigos No hay códigos Muy Bobby Checopan Fue todo Tomá Sin códigos Uy dale Se quedó trabado De un pelado A un tipo con pelo excesivo Dice Es verdad Son las ironías y paradojas de la vida Tomá Los contrapuntos narrativos del beat'em up Andá a buscar los dientes Tomá Tomá Pero muy duro ese muchacho Sí Sí, sí Ese problema de los ataques es esto Que te hay que esperar Hay que tener mucha paciencia Pero le estoy dando muy fuerte Se murió muy fuerte Se murió No, me tiran con Molotov Es la única manera de detener esta locura Pura cobardía Pura cobardía Sí, sí Tomá Los únicos códigos son los de la programación Noticias con Marbeli Sí En este caso sí Y no muchos tampoco Lo bueno de los videojuegos Es que evitaron que Mounes haga esto En la vida real Que vaya Que se una una de estas pandillas Imagino ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio de los malos Que siempre secuestran a la chica? ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué? ¿Qué ganan? Nada, de los que hagan a matadas a todos Sí Yo no lo haría Que ganan sin pandillas La recuperan a la chica No sé No sé qué quieren buscar ¿Qué dicen? Que creen que Uh, qué feo Ese es feo Ah, ese es feo Ese es feo No, y la cortada del cuchillo La clavita del cuchillo es Sí Uy Un rebote buenísimo Qué necesario Genial No, la cuchilla Cuchilla, vení Mirá cómo lo pincho encima Tipo, pero Un bajón es En la cuchillada Feo Es feo Porque es tipo Punzón Punzón De cárcel ¿Viste? Vení Sí Terrible No me anda el botón rojo Dice Ale Miguel Rey Sí, ya, ya, ya Ya tocó botón rojo Ya tocó Acá Muerte Estuvo bien igual Estuvo bien Estuvo bien Buenísimo Buen beat A nivel de beat fighter Esto 1981 Exidy Pero nada Versus net soccer de Konami No lo conozco No Versus net soccer Es que debe estar conectado Por red Jugás vos en una máquina Y otro en otra máquina Porque a los japoneses No les gusta sentarse Uno al lado del otro Sí Lo he visto En high score guard Que no saben Contra quién están peleando No A ver Y va uno De una punta del arcade A buscarlo a otro Y dice ¿Cuál fue? ¿Qué me ganó? Terrible Acá te le parabas al lado Y decís ¿Jugás doble? Y si no le metías La ficha de prepo Sí A mí se preguntaba Un poco violento No preguntar igual Sí, a ver ¿Quién va a un arcade A jugar single player? ¿Qué problema tenés? View vertical A los views horizontal Qué raro eso Sí Mucha Mucha presión Ah, claro Estás con un monitor One monitor setting Vamos con Argentina Vamos Siempre Argentina, dijo Está bajito La voz está bajita Sí Me faltan 500 puntos Para el botón rojo Argentina Contrapola Bueno Y si te faltan 500 puntos Vos decís Yo gasto Yo gasto mil de los mil No te preocupes ¿Por qué se paran así? Esta es la gente Que al mismo tiempo Está haciendo Winning Eleven Te das cuenta Al mismo tiempo Encima Uy Pasala, pasala Ah, no Ese no es el de pasar Sí, pero ponele Es un bajón Este juego Sí O sea Grande Tampoco va a ser mejor No, no Tomá Ahí está No sirve La pelota Polonia me está Eh Bueno, una poronga Perdón Sí Feo Revisá los Dippy Los Dippy Switch El prototipo de Atari Vamos No, no Anda No El círculo vicioso Tiene un nombre genial Esos prototipos Víctor 21 ¿Eso no es un anime? Sursina y Buffy Esto es de Colazo Pero es como muy ¿Por qué Víctor 21? Mirá 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 Está bien eso Está bien Ponele Víctor 21 Víctor 6 Ese es Un poquito Este también es de Sursino Es lo mismo Víctor 6 ¿Por qué? Estoy en la serie Víctor ¿Y dónde está el 5? Y el 20 Claro Faltan como Faltan muchas entregas Víctor 9 Ahí está el 9 Ahí va el 9 ¿Qué es? Taito Taito Uy, qué bajón 1984 En el borde Sí Navesísimo No, no es Nine Es Nine Víctorio o Nine Es Nine Ay, no Es de béisbol Ay, no Chau Chau ¿Qué equipo tiene 9 jugadores? No Victory 1982 Lo voy a poner porque Se llama Victory Sí Es de verde Es de verde Es de esperanza Es de azul Está probando los colores La fui a comer y ya aniquilaron No sé si la aniquilamos Creo que no se titula a nosotros Yo me siento hueco Por dentro Después de estos juegos Dale, Exi Yo te tenía Chau Uy, SNK SNK pre-90 Este es de tipo Ikari ¿Ah, sí? Creo que sí Bueno Si es el que yo creo, sí Victory Road Pero Vamos Sí, sí, sí Super surrealista Pero es tipo Ikari Pero es el chaboncito Es Rambo Es más Es un Ikari Es un Ikari Contra los fantasmas Sí Es un Ikari Contra los Shokais Muy bizarro Contra todos los ponis Y contra todos los pichitos Sí, sí Este lo jugaba mucho En la versión de Spectrum Que era todavía más difícil De entender Lo que estaba pasando en pantalla Pero es muy pasillo Sí Estos juegos te destruyen por dentro Dicen Sí, es verdad Encima esta semana Tampoco estuve jugando Ningún juego que diga Bueno, me ayuda A reconciliarme Conmigo mismo Como para pasar este momento Estoy jugando al Orwell Uh, está bueno Orwell Eh Eh Está bien Pero vos te das Pensás que estás Teniendo más control Sobre la historia Es todo súper lineal Y la decisión está al final Está Malísimo Una espada Vamos ¿Para qué quiero una espada Si tengo una mega bazooka? No, dame la bazooka Ahí está Una reverenda Bolude Pasar a una espada Si tenés un Un cañón Yepi Tomen Coman Granada No entiendo ¿Cuál es el lore de esto? Ah, creo que tiene un lore complicado Pero no Escribe en el manual Tengo armadura Tengo armadura Como Michael Jackson Sí Más Ghost and Goblin Que Michael Jackson Pero sí ¿Y eso? No Uh, wow Vale, listo Pero me transportó A una dimensión Fue folca Mira, fue folca A la dimensión Soy Robocop En la dimensión De Mirá el jefe Bueno, está bien Yo qué sé Tiene que saber O sea algo Para por eso Vamos a jugar a Video Carnival 1999 Este es escuelasísimo Directo De Monte Carlo Yo no te quiero poner Responsabilidad de Facu Pero son las 10 y 56 Atender el prego Test Hardware Ramdati El brome Menciones Números 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 Pues esto Videogame Consiste esencialmente De uno tratamiento De la Pernambuco Chao Topia copia Video Eibold ¿De qué será? Video Ustler Video Pinball Uh, es todo video 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 Poker Video Video Vince And The Game Factory Prototype 1984 Milstar Uh Uy, Dios B Esto es Recursor ¿Qué cursor? ¿Qué es esto? De B Es Corres Uy, no Muy lento todo Es de pintar paredes No, para el ficha Porque No vamos a ningún lado Vale Este es de Bandar Snatch Este, ¿no? Sí Sí Cage De Critters ¿Cómo? Ahí, agarrás la jaula Y cuando viene el Critter Lo Cage Touch Critter Especialmente Germán Genese Muchas gracias Viendo esto, mirá Qué amor Hay que tener el estómago Pinta bien Cap Bueno, dale Ya está Ya entendí Uy, encontró Uy, encontró Matías Encontró Jelly Boy De Super Nintendo En Switch Uy, los zapatos Zapatilla Uy, mirá Esa es la cosa Esa es la cosa de Q-Bert Son los enemigos de Q-Bert Es verdad Sí Y una Mogus Había Acá esto, Facu Son las 10 y 58 Tenés que cerrarlo Pero no tenía que ver Las patitas Sammy Ahí está Viewpoint de Sammy Bien De naves Sammy nos ha dado Muchas alegrías Pero esto es de naves Viewpoint Neo Geo Neo Geo Ah, es el logo de Sammy Es el logo de Sammy ¿Qué es ese? No, es Es verdad Es 3D Peor Es 3D Pre-Star Fox Es el Es el Es el Es el Es el Pero es el El de El de siempre El saxo A ver Si por lo menos Se maneja lindo Uy, tiene música Toda recopada ¿Por qué siempre Estos juegos de este tipo Tenían que tener Música copada? Uf La música más linda De los videojuegos De Amiga Las tenían Los Xenon De Big Mac Brothers La música más maravillosa Que Es la música del pueblo La música del pueblo Era la música de Bomb the Bass Para Xenon 2 Mega Blast Muy linda Esto Porque las balitas Entender dónde están Si Nunca pegaron Solamente pegó El saxon Como Como shooter Isométrico Ah, el No, y el Play ¿Cómo se llama? El famosísimo Play Pero no es isométrico ¿Cómo que no? ¿El hander vos decís? No, hay uno Que es así No es Viewpoint Es Viewalgo Que tenía también Toda música re loca El Wipeout El Wipeout Eso Pero no es isométrico Es tipo F0 No se veía así No hay un Wipeout Que se ve así Isométrico No En mi mente Es un Wipeout El Wipeout De GBA Se ve así Basta Wownes Patrocinado por TNF Dice Vamos Vamos Vigilante Vigilante Es un buen juego Para cerrar Muy querido Muy lindo el Vigilante Ya jugamos La versión japonesa Ya no sos igual No Pero este es El papá De los beatemaps Vigilante Vigilanchi Vamos Con el Vigilante Ahí va Un crédito Sí Dos créditos Listo Porque me había quedado trabado Me regaló uno El señor de acá La policía No te Uy Los skinheads Hay skinheads Se llevaron a Maduro ¿Madonna? Sí ¿Qué? Take the power Into your own hands Dale Vamos Más vigilante No podía ser Madonna contra los skinheads Justicia con Madonna propia Vení Tomá Mirá el revés Que les mete Pum Mano dura Todo duro La mano Manudoro Tomá Ay Soltame Ay Es de Es de Kung Fu Master Es de Kung Fu Master Pero es de los que Es de los que No entiendo Qué es lo que te hacen Los enemigos No, no Ni preguntes Es un chabón Es horrible Es un chabón Que tiene fobia No, pero tenés que pegarle A los que se ve De una Le pegás de costadito Y al otro Le pegás Lo mantenés a raya Vení Tengo un chacu Uy, ese es duro I'm a big I'm a big Dice arriba Qué lindo el vigilante Me dan un poco de De ansiedad estos juegos Que no avanzas Uy, dale Vino con un cuchillo Tengo otra ficha Tomá María María Se llama Hay culitos ahí Sí Hay culitos Sí, así es la vida El vigilante Claro Claro, pero los negocios No tenían nada que ver En el otro que vimos Esta que es la versión japonesa Que tiene culos Y o Madonna La otra no tenía Madonna y culos Uy, pero está re difícil Porque no se mueren De un golpe Como en el Ahí está Good Como el Kung Master Claro Good Good Musical Good Musical ¿Por qué hay un Spartan X? Claro, Spartan X Es la otra versión Hay un seguido Con la cadena Este fondo fue la primera Sí, eso sí Pipi Room Ficho y Moe se está distrayendo Tú caías en su trampa Distractor Ahí sigue Pipi Room Sale mucho de Pipi Room ¡Basta! ¿Cuántos hay en el Pipi Room? Rental Room Pipi Room Rental Room Todos los rooms Pipi Room Qué bien Tiene chumbo ese No importa Yo tengo Nuchaku Uy, me sacó Nuchaku No Y no podés correr En estos juegos encima Porque se juntan Más Más y más En los enemigos Uh, llegué al jefe Es Cosso Es ahí ¿Cómo se llama? El italiano El que te mete el bife Eh, Mario ¿Qué? No, el otro El que son los dos Me olvidé el nombre Los dos italianos De las películas de acción De Sábado Superacción Bud Spencer y Terence Hill Sí, es Bud Spencer Mirá Y Terence Hill Es verdad Son los dos Sí, son los dos Está bien Me parece una buena Una buena referencia Para un juego de este estilo Vigilante Sí, sí Aunque ellos no lo hubieran apoyado Porque no hay Este No, ellos no creían en la violencia Te metían unas bofetadas terribles Pero nunca había un disparo Me parece muy bien No, no, no No Good Friends Pero había una sorpresita En el 187 No entiendo esto ¿Por qué? O Big Mirá, ni siquiera O Big I am a Big Amigo I am a Big I am a Big I am a Big No entiendo Ni siquiera el que juega En el En el En el Ademo Se banca el juego La cara trompada El Attract Mode Es un Es un Detract Mode Bueno Vigilante Es un buen momento Sos un vigilante Me lo está diciendo Que me vaya Señores Gracias por acompañarnos Fue una gran noche De naves Y de juegos Buena variante Tuvimos un par de juegos lindos Tuvimos mi amado Vendetta Tuvimos el Vendetta Tuvimos Ahí está Todo Para que No sé No me acuerdo De ninguno más Que estuviera bueno Que hayamos visto Tuvimos el Vendetta Y El Ion Squadron Pero no lo jugamos No Me va a decir Lo jugó un poquito Pero tampoco es tan bueno No es de naves Yo que sé Bueno Gracias por acompañarnos Gracias por el amor Estamos Estoy contento Porque estamos cada vez más cerca Creo que Para fin de año Llegamos Por Dios Para fin de año Llegamos Y vamos a hacer Una fiesta Ya lo voy anunciando En Hotel Faena ¿No? Para festejar el último programa Alquilamos el Hotel Faena Transmitimos desde ahí Lo esperamos Va a ser como Un tornado De nivel X De Daytona No es lástima Que estaba fuera del aire La cara La cara De Chenejo Tipo Y se quedó como mirando ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando este hombre? Sí Chau Chau Chau